Con el silbatas inicial comienza la fiesta del fútbol. Allá comienza el partido entre la Liga y el Municipal de Grecia. Con este primer balón que tiene el equipo griego una salida. El encambe de Yamir Ordain entrega el Fénico por banda izquierda. En donde controla Kevin Fajardo entrega su servicio para Giancarlo Agüeno. La salida de los griegos entrega otra vez la pelota para Kevin Fajardo. Fajardo atrás con el guardamento Pineda. Pineda viene con la marca de Jurgis Montenegro. Pineda termina reventando afuera y lateral. Le pertenece el equipo de la Liga Deportiva. La juanense sobre el sector derecho. La ejecución para los rojo y negros que van atrás buscando a la Miranda que tiene el dominio. Una salida. Miranda con este traslado del Fénico puede abrir el terreno de juego. Ya recibe sobre el costado Henry Figueroa. Figueroa que avanza, llega cerca del Gutiérrez. Se entrega atrás el servicio para el control del cuarto. Menta Mauricio Vargas. Tiene el balón dominado Mauricio. Puede entregarla al corto para Henry Figueroa. Pero tiene dejarla en la salida que tiene el conjunto manudo sobre el sector derecho. Entregaron al ataque. Ahora para que venga la incursión de Alex López. Mete un servicio muy largo. El recorte será para Kevin Fajardo. Fajardo con Pineda. Pineda en el dominio. Rechaza. El balón envía a medio campo. Vuelve a recuperar Liga Deportiva. La juanense. Garrido que no puede. Se la quita José Mora. Y el balón ahora en el control de Esteban Rodríguez. Rodríguez abre la cancha para Hansel Arauz. Arauz devolviéndose para Yamir Ordain. Ordain busca en el corto la salida de Yancarno Agüero. Agüero vuelve a entregar la pelota para Yamir. Yamir atrás para que venga. Yancarno Agüero otra vez. El balón con Yamir Ordain. La salida es de los griegos. Y el balón para el guardameta Adonis Pineda. Pineda en el control. Quintenda bajarle las revoluciones al partido al equipo griego. Levantaron el eférico. Ahora para que venga el control de Álvaro Sánchez. Sánchez con este dominio. Va atrás otra vez para el guardameta Pineda. Pineda en el control. Sobre 16.50. Propio se entrega la salida para Kevin Fajardo. Fajardo a mitad del terreno. Rodríguez con el pecho. Primero recorte de la Liga Deportiva. La juanense. Pero queda el balón para Yancarno Sánchez. Sánchez en el corto. Mal frente al municipal. Grecia no puede pasar. La marca es buena de los rocinegros. Que revienta en el medio campo. Para poder a Jurgens Montenegro. Y aparece Kevin Fajardo otra vez atrás para el guardameta Pineda. Algo que no habíamos visto en el equipo griego a lo largo. Bueno, yo pienso que de todas sus participaciones. Es utilizando la línea de tres el día de hoy. Con Yamir Ordain. Con Agüero. Y con Fajardo. Abre por el costado. O derecho a Hansel Arauz. Y tira a Mora. Sobre la izquierda. Así es que... Sánchez, perdón. Sobre la izquierda. Haciendo un parado que es por lo menos extraño para nosotros en el equipo de Grecia. Y que busca contrarrestar lo fuerte que es Liga Deportiva de la Juanense por la banda. Por el lado izquierdo con Lassiter Zavala. Y por el lado derecho con Gutiérrez y Guevara esta noche. Bueno, aquí se complica Yamir Ordain. Tiene el esférico Yamir. Busca la salida a mitad del terreno. Corta Alex López. López la deja para Garrido que retrocede al sector defensivo. En donde controla Henry Figueroa. Y Figueroa que va atrás con el guardameta. Mauricio Vargas. Oscar. Vargas con Kenner Gutiérrez. Adelante. Aprovechar el saludo en los Estados Unidos para el señor Adrián Chavarría. La voz en español de los Rockets de Houston. Ahí está pegadito a reflete el punto. Bueno, aquí viene el balón largo. Y es ultra liguista el señor Adrián Chavarría. El territorio de los Estados Unidos. Me parece que se equivoca Anthony López en esa jugada. Tenía abierto sobre la izquierda solo. Totalmente también a Lassiter. Y ensaya una jugada por demás complicada. Porque había dos hombres sobre Jormans. Hablamos de Liga Deportiva Lajualense. Que para por la derecha Gutiérrez. La central Miranda Figueroa. Por izquierda Zavala. La doble contención. El mixto. Viene a ser Alex López. Que ayuda a recuperar Garrido. Y a la hora de jugar. Trata de asociarse tanto por izquierda con Lassiter. Como por derecha con Guevara. Solo adelante. Jürgen Montenero que buscará abrir los espacios para generar el fútbol en mitad de cancha. No puede pasar Zavala. Buenas presiones del municipio de Grecia. Con el Bayern Jiménez. Que envía fuera del terreno de juego bilateral. Que le pertenece a la liga. El cobro sobre banda izquierda. Lo dicen más atrás aquí a Facundo Zavala. En la indicación del árbitro. Henry Vezcarano. Zavala con el cobro. A ver quién va a venir a recibir. Bueno le dicen que tiene que ponerse un chaleco. Aquí el señor Hernán Torres. Anda de blanco. Al igual que el municipio de Grecia. Que recupera el balón. Eso equivoco. Amairo Jiménez. La roba de Guevara. Guevara que mete el servicio. Montenegro. Pineda. Ya no contaba la jugada. Estaba adelantado Jürgen Montenegro. Hay tiro libre. Que le pertenece al municipio de Grecia. De paso quedan dos jugadores resentidos. Tanto el guardameta como Jürgens. Aquí está la acción. Hay un tiempo Hernán. Hay un tiempo que por ahí. Debía dar el pase ante Allen Guevara. Ante el movimiento de Montenegro. Que se movió. Bien a la espalda de Jean-Carlo Agüero. Se llevó un fuerte golpe. El guardameta a Donis Pineda. En esa salida valiente. Sobre Jürgens Montenegro. La tensión que se le presta. El guardameta del municipal Grecia. Como se ha puesto de moda. Los equipos que son tocadores. Que les gusta hacer mucho juego en salida. Cuando vemos aquí la reiteración de la jugada. Si lo pega en el brazo. Al ir a disputar la pelota. Por inercia de la jugada diríamos. El hecho de que la liga busca marcar arriba. Hacer presión alta. Sobre el equipo griego. Sobre los movimientos que hacen en la defensa. Y esto lo estábamos observando con mucho apoyo en el guardameta. Y hoy vamos a ver un juego muy disputado en mitad de cancha. Vemos los dos equipos con buena tenencia al balón. Bayron Jiménez, José Mora, Esteban Rodríguez, Álvaro Sánchez. Que muchas veces viene a tratar de asociarse con algún otro jugador del municipal de Grecia. Y por el lado de Liga Deportiva de la Juárez. Sabemos esa sociedad que ha venido generando Anthony López. Con el hondureño Alex López. Y que a partir de ahí empieza el fútbol de Liga Deportiva de la Juárez. Bueno, ya se repone el guardameta Pineda. Continuará el partido. Tenemos seis minutos en el inicio de las acciones en esta jornada 19 del Campeonato Nacional. Oscar. El club no será para la guardameta Adonis Pineda. Adelante. Sí, el juego 110 del campeonato este entre la Juárez y Grecia. Los 109 anteriores se repartieron en 45 victorias del equipo local. 33 del cuadro visitante. Ha sido un torneo que se ha caracterizado también por las victorias de los equipos visitantes. Y 31 empates. Partido número 11 en el estadio Alejandro Morena Soto. Hay falta ahora cometida por Hansel Arauz sobre Facundo Zavala que queda resentido. Bueno, aquí está la acción fuerte de Hansel Arauz sobre Zavala. El árbitro que marca la falta. Y él le tira libre que le pertenece a la Liga Deportiva de la Juárez. Él le cobro será para Alan Miranda. En el corto buscaron otra vez a Miranda. Retrocede para Henry Figueroa. Figueroa todavía más atrás para la salida del guardameta. Mauricio Vargas. Vargas con este control no lo presione. A Mauricio tiene espacio. Y busca abre el pelotazo para Jürgens Montenegro. Recorta a Giancarlo Agüero. En mitad de terreno en la pelea Alex López. Hay jugada peligrosa. Él es jugador de la Liga Deportiva. A la Juárez. Se lo va bien sobre Alex López. Será tiro libre. Él le pertenece a la Liga. La falta fue de José Mora. Reclamamos aquí que Alex bajaba la cabeza. Pero el árbitro dice que no. Es tiro libre para la Liga. Que cobran rápido. Van a ganar ataque. Un hombre que cae. Reclaman falta el árbitro. Deja continuar. La tiene Jürgens Montenegro. Montenegro para Alex López. Ahora con Anthony. Anthony filtra su servicio. Aparece en zona de ataque. La Citer la dejaron para López. Muy incremento del servicio. Siempre recupera a Alex López. Que tira. Y corta José Mora. Atento. La marca envía fuera. Ahí lateral. Cuando el que rechaza fue Baino Borilla. A lejos de la Liga Deportiva. La Juárez. Retro subieron para Figueroa. Figueroa ahora para el centro con Garrido. Garrido. Oscar suena de ataque al Montenegro. No puede pasar. La marca buena del Municipal de Grecia. Que termina sacándole Fénico. Retrocede para Giancarlo Sánchez. Sánchez con Agüero. Toma el Fénico Giancarlo. Tiene espacio. El defensor central del Municipal de Grecia. Que mete un atraso. Que recorta Facundo Zavala. Zavala. Zavala ataque. La tiene Zavala. Bala Ligo. Sigue Zavala. En la apertura de la cancha. López que llega. En el área cae. Se les cambia el Fénico. Anthony López. Se la saca de Puerto Ríos. Que tiene el Municipal Grecia. Se prestaba para mala jugada. A la hora de que Zavala corta. Busca a la sociedad con Anthony López. Me parece que a la hora de trabar. No se hizo presente. Como para poder llevar la ventaja. No se hizo sentir. No se hizo sentir. Tenía que pelear un poquito más ese balón. ¿Verdad? Oscar en el banquillo alajuelense. Se vive intensamente el partido. Don Hernán Torres. Fuera incluso del área técnica. Está viviendo con todo este compromiso. El técnico de la escuadra alajuelense. Igualmente en el conjunto de Grecia. Todo se protesta. Todo se le pide al árbitro en este juego. Y aprovecho también en Estados Unidos. DJ Nixon. Pero en Nueva York. Así que en repreter.com. Alto tráfico esta noche. En este juego de Liga frente a Grecia. Bienvenidos todos. Es un partido que tiene importancia total en el campeonato. Este entre la Liga Departiva alajuelense y el Municipal Grecia. Balón para Jürgen Montenegro. Montenegro en apertura. Abaga el ataque con López. López la ve que al costado. Retroceden. Ahora con Alan Guevara. Guevara para Anthony López. López meto el servicio para Facundo Zavala. Zavala en el control. Deja ahora para Ariel Lassiter. Lassiter enfrente de la marca. Sigue Lassiter. Entra en el centro. Después de pared. Llega Lassiter. Dañito el vivo. Rechaza. Rechaza. Kevin Fascardo. Alejandro del peligro. Pero recupera Zavala. Zavala con el centro. No llega. No llega. La guardia venta. Pineda. El balón que pasa. Y se escapa el saque de Portería. Una buena sociedad. Estaba formando Zavala con Ariel Lassiter. Los dos muy rápidos. Tienen buenos movimientos. El argentino es un jugador que le meten unos cambios de ritmo muy buenos. Muy buenos. Cuesta marcarlo. Y se inspira también en el Lassiter que ha tenido continuidad en los últimos partidos cuando vemos el balón pasado. La ventaja del Lassiter es que en el 1 a 1 el jugador es determinante. Trata de sacar la ventaja. Conoce sus condiciones. Y en una mague te puede sacar fácilmente para ocasionar alguna jugada de gol. Como lo vimos minutos antes después del centro de Zavala. Ahora aquí la tiene Kevin Fascardo para Bayron Jiménez. Jiménez para el centro. Entrega el costado para Giancarlo Sánchez. Sánchez controla Cruz a mitad del terreno. Juega el frente pero devuelven ahora para Kevin Fascardo. Fascardo que avanza. El balón para José Mora. Mora no puede. Corto en el camino. Figue. Figue que era buena sonida. Henry deja de inmediato para Ariel Lassiter. Lassiter en el control. Busca Alex López. Llega Alex con la posibilidad. Toca para el enkemana. Guevara que va al frente. El gol. No puede Anthony López. Ahí falta sobre Anthony López. Tiro libre para la Liga Deportiva. La coherencia es un tiro libre peligroso. En la media luna del área del equipo viejo. Bueno. Resaltamos la labor de la Liga porque es el equipo que está promoviendo. Que está jugando en estos momentos. No ha tenido una dinámica para resaltar el cuadro griego. Aquí la falta sobre Montenegro. En una transición de buena velocidad. Jugando de primera intención el equipo. Y tendrá que poner cuidado el equipo municipal de Grecia. Aparecer más Álvaro Sánchez. Esteban Rodríguez. El mismo Bayron Jiménez. Que la tenencia que ellos pueden generar en mitad de cancha. Puede contrarrestar los embates y los ataques que está haciendo Liga Deportiva. La coherencia estos últimos minutos. Es una buena posibilidad. ¿Para quién? Para López. Puede ser Alex López. Uno de los cobradores. Igualmente Anthony que le pega bien. Es una oportunidad. Aquí la táctica fija. Está Lásiter también. No tenemos 12 minutos en esta primera parte. Atrás el guardameta Pineda. Que acomoda a sus compañeros el ataque de la Liga Deportiva. La conexe. Da la parte que el árbitro. Posibilidad Roquinegra. Con este tiro libre. En cualquier momento el cobro para el escuadro liguista. Se prepara Alex López. Le pega Alex. La barrera que da rebote para Lenguevar. Otro intento más. De nuevo el rechazo. Lásiter que remata. Y de nuevo la zona defensiva. Balón que tiene ahora en el ataque Montenegro. Montenegro por punta izquierda. Aza que la marca Jürgen para el frente. Sí. Montenegro pone para López. López extiende el servicio. Remate que llega Lásiter. Y atrás el guardameta Pineda. Eso deja el remate de Ariel Lásiter. Completo el juego de la liga en esta acción. Buena intervención de la defensa de Grecia. Para tratar de controlar este volumen de juego que está generando. Y pisando mucha gente de medio campo de área también. La salida es del municipio de Grecia. Con el Giancarlo Agüeno. Agüeno descende la pala de Amir Ordain. Ordain. Májole Fénico vuelve a entregarla con el Giancarlo Agüeno. Y ahora el servicio largo. La anticipación de Keter Gutiérrez. Toca de cabeza. Aralen Guevara. Guevara que va al frente. Guevara mete el servicio. López llega. Antón y tira Pineda. Otra vez el guardameta. Adonis Pineda se deja el remate de Antón y López. Es más la liga en estos últimos minutos. Guevara, Antón y López. El mismo Alex López. Lásiter. Hemos visto. Llega con mucho volante. Trata de finir rápido. Adonis Pineda empieza a hacerse sentir en el arco de Municipal de Grecia. Cada vez que Alajualense busca marcar el primer gol. Era para gol, dice el técnico. Era para gol. Sí. No le quedó su pierna fuerte. Eso sí. Y se vuelve a equivocar Grecia. La recuperación de López. López al frente. Llega Montenegro. Busca. Tori López cruza. La zona defensiva y un balón rebotado que se escapa. A los tiros de esquina por la Liga Deportiva de la Juárense. Y tenía el segundo palo que aprovechaba Alassiter a la espalda de Ordaino. A la espalda de Arauz. Pisaba el jugador joven de Liga Deportiva de la Juárense. Perfil para cerrar con su pierna. Se está rompiendo en el medio campo. Se está quebrando la línea López. Anthony. Que va a ser el hombre que ejecuta el tiro de esquina. Y que queda muy desarmado el principal de Grecia. Cuando intenta jugar de parte defensiva, medular y atacar en la ofensión. Juan Umedra, le cobro desde punta derecha del ataque. Anthony López da la orden al árbitro. Anthony que mete el centro. Rechaza. Rechaza José Mora. La cinta. Así como viene, le pega. El balón se va por fuera. Lejos de la portería que defiende. En la guardamenda, Adonis Pineda. Que poco para enfriar el partido de parte de los griegos. Porque ha sido una presión asfixiante de la Liga Deportiva. Intenta Alex López ganar ese rebote, esa segunda bola. No pone el pie izquierdo el hondureño. Para sacar alguna ventaja después del centro que había tenido Anthony López. Con la salida del guardamenda, Adonis Pineda. Mete su servicio en ataque. El rechazo es de Facundo Zavala. El día fuera del terreno de juego y lateral que le pertenece el municipio de Grecia. Sobre el sector derecho. Cuando aquí llama también la atención de sus dirigidos. El técnico Hernán Torres. Cobre para Hansel Arauz. Arauz tiene la ejecución sobre el costado derecho. A ver quién se muestra. Está cerca Álvaro Sánchez. La deja en el cuarto para Esteban Rodríguez. Más bien. Hansel Arauz. Ahora para Sánchez. Sánchez con Arauz. Que va al frente. Lo mostró falta. Hay faltas sobre Hansel Arauz. Fue el de Luis Garrido. Y ahora la posibilidad de la táctica fija es para el municipal de Grecia. Es que Garrido se acelera, ¿verdad? En la marca. Y va por detrás. No va por el frente. No espera que sus compañeros le cierren el espacio. Ahora es el equipo griego el que tiene posibilidad de aproximar. En 15 minutos, 16 minutos. Álvaro Sánchez. Álvaro Sánchez, Esteban Rodríguez. Está más para Álvaro, ¿verdad? Si querés hacerla por la barrera, por la parte de afuera, va a ir Esteban. O Bonilla. Bonilla también ahí se asoma como para tomar la pelota y buscar la sorpresa por afuera de la barrera. Aquí también aprovecha el señor Castro para conversar con Adonis Pineda. Tiro libre para el municipal de Grecia y la posibilidad para Álvaro Sánchez. O también está cerca de la jugada Bayron Bonilla. Da la orden el árbitro, posibilidades para Grecia. Buscando abrir la cuenta. Entre Alejandro Moreno, Soto Sánchez. Le pegó el balón. Abajo, rechaza la barrera. Queda para Bayron Jiménez. Arremate y un desvío fácil. Así de las manos del guardamento Mauricio Vargas. Y Vargas buscando de inmediato la salida rápida con Lossiter. Pelota para Montenegro. Queda ahora para Álvaro. Que va a la cruza y rechaza en el fondo el equipo griego con José Mora que envía fuera. Oscar. Lateral que le pertenece a la Liga Deportiva La Cualice. Adelante. Sí, dos grandes momentos ha oído el equipo de Grecia. Dos momentos muy diferentes en el torneo. Uno muy grande al inicio con Walter Centeno como técnico. Con un rendimiento del 76%. Pero en la actualidad el rendimiento ya sin Walter Centeno en el banquillo. Para Grecia ha sido del 33.33%. Para el cuadro de Grecia. Él llega con nueve partidos consecutivos sin obtener la victoria. Pelotazo de Kevin Fajardo a nadie. Es la lateral que tiene la Liga sobre el costado derecho. Nombre de Kender Gutiérrez. Gutiérrez buscando a Henry Figueroa que rechaza el medio. Controla la cualencia otra vez con el Kender Gutiérrez. La tiene mal frente. Ahora para Alain Guevara. Guevara que le pone velocidad. Branca a Montenegro. Montenegro va a la área. Viene Jurgues. Puede meterlo en el centro. Se frena Montenegro. Deja atrás Guevara. Llega. Tira. Rechazó. Era zona defensiva. Queda para López. Otro remate más. Devuelve la zona baja. Va el choque a Antonín. Remate fuera. El remate por fuera de Garrido. Al saque de Portonín. Ya había pitado el árbitro la última acción. Vamos a ver si la tenemos ahí. Esta hay falta de López. Dice el señor Bejarano. Y no contaba lo demás. Pero otra vez la Liga vuelve a atacar con mucha velocidad. Está aprovechando muy bien los movimientos de López. Del mismo Alain Guevara que aparecen solos. Y el otro, el organizador Alexander López, el guatemalteco. Tienen mucha facilidad para conducir la pelota. Tienen espacio. No están siendo apretados de una manera comprometida. Se le mete mucho a la espalda tanto de Mora como de Jiménez. Alain Guevara, Berfila. Y rápidamente busca a Montenero. Que con espacio es un jugador que se vuelve rápido y complicado en el 1-1. En el día por fuera Facundo Sabana. Y saque de Cosano que tiene el equipo del Mune. Y si pagas. Y el... Oscar. Adelante. Es que esto en el replete del punto com está realmente de locos. Ajá. Usted sabe, es un viejo amigo de Pablo Gavas. Excompañero de él. Y también amigo de Oscar. Creo que en algún momento... No sé, Oscar. Usted me dice si me equivoco. Pero han mejengueado juntos. Con Mario Camacho que está en New Jersey. Ah, sí. Sí. Saludo para Mario Camacho. Bueno, aquí se va el rechazo. Que va quedando en zona defensiva para Kevin Fajardo. Fajardo en zona baja. Bueno, otro que no se pierde es Andrés Imperiale. Siempre está en sintonía. Saludos. Su primo juega con el equipo del municipio de Gresge. Giovanoli. Bueno, aquí viene un servicio largo. Rechaza. En el fondo de la Liga Deportiva. La experiencia de recuperación. El cuadro griego Rodríguez. Se va al frente. Buena marca. Quita la pelota. Género Gutiérrez. Y la salida. Es rápida de la Liga para Antonio López. López se frena. Antony con la presión de José Mora. Por poco se la quita José Mora. Dejen que entregar al costado los rojinegros para Zavala. Zavala al frente. Llega López. Alex López ahora para Lásiter. Lásiter le pone velocidad. Llega Lásiter. Ventre el centro. Segundo palo muy fuerte. Tiene que ir rápidamente Alex Kemane. Quebra devolviendo. Se juega para Géner. Géner con tierra cerca del área. Antony López. López para Alex. Le mande fácil. Fácil en las manos del guardamentador. Donis Pineda en el intento de Alex López. La lleva desde la banda de izquierda. Con un buen centro de Lásiter. Con la sociedad. Permanente con Zavala. También otro que se suma es Alex López. Termina por derecha. Allen Guevara. Gutiérrez también que se aparece. Es más Liga Deportiva Lajualense. Generando y llegando al marco del Municipal de Grecia. Está terminando la jugada. La está terminando. Con un centro como un buen remate. Y es donde empieza Donis Pineda a hacerse presente en el marco del Municipal de Grecia. Y el que aparece ahora para controlar es Esteban Rodríguez. Rodríguez tiene un hombre abierto. La entrega. Ahora para Yamir Ordain. Se desprende de la zona defensiva Yamir. Juega atrás. Eso sí para Giancarlo Agüero. Agüero que controla. Baja el balón y entrega atrás con el guardamenta a Donis Pineda. Con este 0 por 0 que tenemos en el marcador entre la Liga Deportiva Lajualense. Y el Municipal de Grecia. 20 minutos ya deportivos. Contra el de Kevin Fajardo. Fajardo dejando la salida para Giancarlo Agüero. Agüero con Rodríguez. Retroza de para José Mora. Mora busca arrasando el servicio del medio. Y el desvío. El esferico Yamir Ordain. Ordain va al ataque. Yamir juega para Álvaro Sánchez. Aparece Yamir. Respona velocidad. Sí, Ordain. Con la marca de Ana Miranda. Cae Yamir. El árbitro dice saque de fuerte. Cuando reclamaba falta Yamir Ordain. El árbitro dice que no. El balón le pertenece a la Liga Deportiva. Le daba un buen pulso entre los dos. Uno empujando al otro. Uno empujando al otro. Al final termina perdiendo el equilibrio el griego. Ahora que tenemos esta repetición y remate de Alex López. Quiso colocarlo a Alex. Se le deja muy fácil, hermanos. En la cuarta meta a Don Ispina. En la vista del director técnico Hernán Torres. Que vive intensamente el partido en el banquillo. La salida es de la Liga Deportiva. La cuarenta. Balón que va a poner en juego Alan Miranda. Miranda para Garrido. Garrido buscando otra vez a la mirada. Cambia la salida sobre el sector derecho para Henry Figueroa. Figueroa que tiene espacio. Henry que avanza con la pelota. Sigue Figueroa. Va al frente. Levanta la mirada. Meto el estrazo por derecha para Kenner Gutiérrez. Llega Kenner. Toca al centro. Alex López en el dominio. López va al frente. Lo votaron. Sigue López. Intenta meterse en área. Conserva la pelota. López la tiene. López atrás con Kenner Gutiérrez. Llega. Meto el centro. Segundo palo. Y ahora aparece Lásiter primero. El desvío de la zona defensiva. Otra vez el esférico. Lo tiene Lásiter. Atrás. Buscaba el servicio. Pero corta José Mora. Es una buena lectura de juego. Y Mora que aprovecha para salir. Lo votaron. Falta. Ahí falta. Sobre José Mora. Tiro libre. Le pertenece al Múnich. Y págase. Hace un gran recorte. Sin lugar a dudas. El jugador Mora. Sí. Información en Ciudad Quesada. Donde el equipo de San Carlos. Con gol de José Luis Cordero. Al minuto siete. Está venciendo ya el equipo de Limón. FC. Muy rápido. En el marcador. El equipo de San Carlos. Cuarto gol para el cuadro. O para José Luis Cordero. Pérez Celedón. Treinta y cinco puntos. San Carlos. Se está metiendo al segundo lugar. El equipo norteño con treinta y tres. A prisa treinta y uno. Y Cartaginés. De momento se está quedando con veintiocho. Por gol diferencia. Está superando al equipo de Grecia. Óscar. La salida de Jameir Ordain. Ordain por el centro con Esteban Rodríguez. Ahora con Giancarlo Agüero. Agüero desahoga el juego para Kevin Fajardo. Fajardo avanza. Fajardo que lo tiene. Mete un atraso en ataque. Álvaro Sánchez no llega. Primero Kenner Gutiérrez. Gutiérrez se tira al costado. Cae Kenner. Falta. Falta de Álvaro Sánchez. El ex alacuerense que le comete la falta a Kenner Gutiérrez. Y el tiro libre para la liga. Que se cobra rápido. El balón en el medio. Lo devuelven los griegos. Y vendrá ahora el dominio de Alex López. Entregando el corto para Facundo Zabala. Zabala revienta de pierna izquierda. No hay nadie de la liga deportiva. Alacuerense fácilmente. El control será para Giancarlo Agüero. Agüero en zona baja. La tiene Giancarlo. Entrega atrás con el guardamento. Pineda. Pineda. Ahora deja la salida sobre banda izquierda. Para Kevin Fajardo. Control de Kevin. Le pega de pierna izquierda. Levanta. Largo. Cruza. En el camino ya rechaza la liga deportiva. Alacuerense. Que vale frente. Llega ahora. En ataque Antonio López. López no puede. En el control de José Mora. Mora para Esteban Rodríguez. Rodríguez al ataque. Corte la liga deportiva. La cual es el balón en el centro. Que tiene ahora Garrido. Garrido para Facundo Zabala. Zabala toca el balón. Viene Zabala. Logra Zabala. Zabala saca la marca. Sigue Zabala. Facundo Vento le centro en el camino. Cruza. Ahora Giancarlo Agüero vuelve a recuperar la liga. Las internas. Juega de pared. Para Alex López en el área. López atrás. El balón. Muy atrás con Antonio López. Que le pega Pineda. Pineda en el fondo. Controla el remate de Antonio López. Pero si ha habido un cambio. ¿Verdad? En la liga deportiva de la Juelense. Esa sucesión de pases. Ese entendimiento entre líneas. Y las sociedades. Que se están viendo. Pues antes del partido anterior. Prácticamente aparecía muy rara vez. De vez en cuando. Y ahora lo sostiene. Y ya llevamos 24, 25 minutos de partido. Y la dinámica es prácticamente la misma. Hay que reconocer que Grecia busca bajar el mismo al partido. A toda costa. Y Grecia. Por los delanteros que estamos viendo. Esteban Rodríguez. El mismo caso de Álvaro Sánchez. No tiene un delantero a quien puedan referenciar los defensores. Tanto Alan Miranda como Figueroa. Entonces aparecen esos volantes. Ocupan espacio. Se mueven mucho. Tratan de buscar esa pareja para generar un fútbol. Pero no hay un 9. Que lleve ese peligro. O que pueda sostener los ataques que puede producir el equipo griego. Bueno. Y la falta evidente de Alan Miranda. Sobre José Mora. En ofensiva. Tiro libre. Que le pertenece al municipal de Grecia. Es lo que hablamos de José Mora. En contención. Termina en la banda derecha. Como un extremo. Tratando de cuidar la pelota. Y la falta innecesaria de Alan Miranda. Para general. El tiro de esquina. El tiro libre. La táctica fija. Perdón. Para Álvaro Sánchez. Un jugador que desconocemos las condiciones que tiene la pierna izquierda. Ni siquiera tenía controlado hermano. Cuando le comete la falta de pirante. Atiemparlo. Que llama uno. Se llama eso. Saber medir el momento. Parir de la marca. No atropellarlo antes de tiempo. Ni siquiera había recibido la pelota el jugador. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Ojo. Tiro libre para Grecia. Álvaro Sánchez. Levanta los servicios. Rechaza. Rechaza a la Miranda de cabeza. El balón dando turno. Se pierde. La saque de acostado. Que tiene el municipal. Grecia por punta. Va a brecha en el ataque. Cobro de Álvaro Sánchez. Se muestra en el área. Hansel Arauz. Va buscando a Fajardo. Que recibe el guardameta. El guardameta en el fondo. Pero estaba solito Fajardo. En los 16.50. No pudo dominarla. Y el control de la guardameta. Fabricio Vargas. Se extrajeron en la marca. Y aprovechó muy bien Fajardo. Para quedar solo. Se van al frente de los rojinegros. Cae. Se respone Montenegro. Montenegro va en corto para Allen. Que vara. Que vara. Que vara. Que vara. Y la tapa. Tapa la zona defensiva. El remate arriba de Anthony López. Que tuvo una base en el partido. Cuántas ha tenido López. Ya por lo menos tres acciones de peligro. De Anthony López. Es toda de Montenegro. Porque el jugador busca el espacio. Cae al piso. Se levanta. Sigue peleando. Batallando contra el defensor Sánchez. Y luego ven el remate de Allen Guevara. Y esa segunda de Anthony López. Que se va por encima de través de ahí. El de Guevara no es con la pierna más fuerte de Allen. Por eso no le pega con mayor contundencia. Pero vuelve a insistir. ¿Verdad? Muy cerca del gol. En estos desplazamientos López. Anthony. Controla una de Rodríguez. Devuelve para Giancarlo Agüero. Agüero con Ikemin Fajardo. Májala Férico. Entrega la parada para Esteban Rodríguez. Rodríguez tras salida. Mejor devuelve el balón para Giancarlo Agüero. Agüero dejándola con Yamir Ordain. Ordain desde Zoramac. Busca la salida por el centro que tiene Esteban Rodríguez. Rodríguez para Yamir. Yamir con Giancarlo Agüero. Agüero que controla. Venga para Rodríguez. Rodríguez buscando a Yamir Ordain. Ordain en el medio. A ver qué hace Yamir. Entrega para Hansel Arauz. Arauz aguanta la marca para Yamir. Yamir cambia el juego. Lo hace para Kevin Fajardo. Extiende su servicio para Bayron Bonilla. Bonilla va al frente. Bayron le pone velocidad. La falta de Kenner Gutiérrez sobre Bayron Bonilla. Se ha visto poco en el partido de Bayron Bonilla. Aquí dejaba atrás la marcación de Kenner Gutiérrez. Pero le comenté la falta. Es clarísima verdad. La falta del defensor alajuelense. En la mejor jugada y combinación del equipo griego. Tuve una muy buena posición de la pelota. Tiro libre para los griegos. Con Álvaro Sánchez. Le va al otro servicio. Álvaro Ometelar. No puede Yamir Ordain. Queda el rebote. Ahora para la Citer. La Citer con Zabala. Zabala que extiende. Buena presión. De el municipio de Grecia. Recupera y va al ataque. Jiménez nunca se percató aquí. Yamir Ordain. Que el balón iba para él. Y el perico se pierde. La saca de portería. Ligista. Estaba muriéndose para otro lado Yamir. Que se soltó de la zona defensiva. Ahora sí rompió. Con la línea esa de tres. Que está haciendo el cuadro griego. Se suma al medio campo. Y genera desequilibrio. Balones para Facundo. Zabala la pierde. Recomperación de Rodríguez. Tiene la pelota. Menta en el centro. Es Álvaro Sánchez. Sánchez en la última raya. A dejar que el balón se escape. Y será tiro de esquina. Para el municipio de Grecia. Que de poco. Intenta salir de la presión. Que ha realizado Liga Deportiva. Pero ha cambiado la presión. Porque el municipal de Grecia. Busca que ante la salida errónea. Que pueda tener Liga Deportiva de la Juárez. Por la presión. Y por los movimientos. Presionar alto. Y tener la pelota. Como en este caso. En un tiro de esquina. Álvaro Sánchez. Con el cobro. Posibilidad para Grecia. Mirando con Fajardo. Que ya ha tenido varios goles. En la táctica. Fijera el torneo. Y Mora. Con el cobro. Álvaro Sánchez. Vento el servicio. Rechaza. Rechaza a la Miranda. Rápidamente. Yamir Ordain. Ordain. Con la presión de Garrido. A ver que es a Yamir. Garrido la quita. Y deja la salida. Ahora para el centro. Para que arranque Gabara. Guevara cruza el medio. Bala hasta que la Liga. La posibilidad. Rojinegra. Alex López. López se acomoda. Sigue Alex. Entrega para Alex Guevara. Buena presión de Yamir Ordain. Y el rechazo de Bayro Moriña. Pero recupera otra vez. La Liga Deportiva. La Juelense. Él es centro. El segundo palo. ¿Quién arranca? Alex López en el control. La tiene Alex. A ver qué hace. El catracho. Devuelve el efénico. Para Facundo Zavala. Zavala le pone velocidad. Viene Zavala en ataque. La deja para López. Alex López levanta el servicio para el centro. Ya recibe Ariel Lassiter. Lassiter va para atrás. Con Alan Miranda. Miranda para Alan Guevara. Guevara aguanta la marca de Álvaro Sánchez. Anthony López. Alan Guevara. Guevara que la tiene por el centro. Sigue Guevara a ver quién acompaña. En la acción aparece que André Gutiérrez. Dos tiros jugando para Anthony López. López puede meter al centro. Prefiere aguantar a Anthony. Y busca a Facundo Zavala. Zavala para Lassiter. Lassiter atrás. Alex López. Alan Guevara. Ariel Lassiter otra vez para atrás. La jugada. Inténtanos a la cuarencia. Escolompe López al área. Montenegro llega. Tira. Pineda. Pineda que vuelve a tener el control de la pelota en el remate de Jürgens Montenegro. Y el equipo de San Carlos aumenta la ventaja sobre Limón al minuto 16. Álvaro Saborío Chacón llega a ocho goles en esta temporada. Ya tiene 120 en el fútbol de la primera división en nuestro país. Los Toros del Norte que se enrumpan a la clasificación con este triunfo. Quedan muy cerca. Los sancarleños están llegando a 33 puntos en el segundo lugar. A dos puntos del equipo de Pérez Celedón que es primero. Y superando en dos al Deportivo Zapriza que está en tercer lugar. Imagínate cómo está ese partido de Limón Carmelita, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cobra real importancia el juego del próximo jueves, ¿verdad? Será el jueves el partido en el Juan Gobán de Puerto Limón. Transición de Deportes Repretel. Sí, ahí estaremos en ese compromiso. Cuando toma en la salida el esférico Kevin Focardo. Focardo para allá. Encarlo Agüeno. Agüeno dejando ahora sobre el costado. Recibe el esférico. Malo toque. Con la posibilidad Bayron Jiménez. Jiménez entregaba el corto. Cruz en el medio. Recupera la Liga Deportiva. La Jorgenza va a frente a Alex López. López con Anthony. Anthony cambia. Guevara que llega. Guevara que va al frente. Queda para Montenegro. Montenegro busca espacio. Sigue Jurgens. Toma el control del esférico. Cayó Montenegro. Hay una falta. El árbitro del aire de ventaja. Y el centro que se va totalmente desviado de Ketner Gutiérrez. A la saque de Puerto Limón. Pero queda con problemas Jurgens Montenegro. Se convierte en una molestia, ¿verdad? Para la defensa de Grecia. Buenos movimientos hace el joven Jurgens Montenegro. Que ha tenido posibilidad y continuidad. A lo largo de los últimos 3, 4 partidos de la Liga Deportiva de la Jorgenza. Se le ve mucho más confianza a Montenegro. Una de las cosas que le hemos destacado es que. Cada vez que sale de su zona ofensiva y viene a la mitad de cancha. Juega a uno o dos toques. Es claro para jugar. Se mueve permanentemente. Con el espacio largo. Los piques en corto y con buenas verticales. Saca mucha ventaja. El jugador que va mano a mano con él. Debe ir bien parado. Porque el joven jugador Montenegro. Que ahí lo vemos con algunas molestias. Renqueando en mitad de cancha. Saca diferencia en el 1 a 1. Se dobló el tobillo. Pareciera Montenegro cuando lo desequilibraron. En la marca el jugador del municipio de Grecia. Valor que tiene ahora Giancarlo Agüero. Agüero con la salida. Va al frente de Grecia. Tiene el balón. Giancarlo busca por el centro. José Mora. Mora que lo pierde. Le queda el balón a Ale Guevara. Guevara con Antony López. López mete el servicio con la cinta. Recibe con el pecho. Lo pone el piso. Sigue la cinta. Va al frente. Cayó José Mora también. Viene en el equipo griego. Ale Guevara con el control. Guevara que retrocede. El árbitro que detiene las acciones. Se le presta la atención del caso. A José Mora del municipio de Grecia. También pareciera que mete más del pie. En lo que pudimos observar. Dígame Fabián. Sí. Salió del campo. Jürgens Montenegro. Y está siendo chequeado ya por el cuerpo médico de Liga Deportiva de la Colencia. Por el señor Gómez. Efectivamente por un golpe en su tobillo izquierdo. En su pierna izquierda. Tiene en su pie izquierdo. Perdón. Tiene el golpe. Un poquito más me parece en el empeine. Más que en el tobillo. Ya viendo hacia dónde tiene la molestia el delantero de Liga Deportiva de la Colencia. Así que ya le voy a contar la evolución del atacante del conjunto rojinegro. Que pues aquí está. Reitero. Siendo atendido fuera del terreno de juego por el cuerpo médico de la liga. Esta es la acción de José Mora. Más bien donde le quitan la pelota. Él le patea agarrido. Eso. Lo toca y ahí es donde se resiente. Pone mal el pie. Y queda desequilibrado el mediocampista José Mora. Recientemente llamado a la selección nacional. Juego un ratito. Juego un ratito frente a Jamaica. Lo vemos con mucha regularidad en el torneo. De buen desempeño. Le hemos dado mucha característica a un jugador agarrido. Le pega bien de afuera el área. Es muy táctico. Lo destacaba Matosa. Inteligente para meterse en la línea de cuatro. Se ordena constantemente. Juega claro. El contención moderno. Sí. Muy moderno. Bueno, la atención del caso dando para Jürgens Montenegro en la Liga Deportiva. La coherencia como para José Mora en el Municipal Grecia. Las salidas de Mauricio Vargas. Vargas deja para Henry Figueroa. Figueroa ahora con Alain Miranda. Miranda que tiene espacio. Arranca con el esférico. Mirada. Mientras el estrazo muy fuerte de Alain Miranda. Se escapa al saque de banda que tiene el Municipal Grecia desde el sector derecho. La salida. Oscar. Adelante. Veo con mucha molestia a Montenegro. No va a poder seguir. Ya se va a sentar en el banquillo de Liga Deportiva La Jolense. Tendrá que ejecutar variante Hernán Torres por la lesión de Jürgens Montenegro. Sí, lo vimos ahí también. Apenas se levantó. Otra vez volvió a sentarse. Pareciera que viene la primera variante del compromiso. Esteban Rodríguez. Rodríguez con la pelota. Freddy Álvarez. Va a ser el hombre que ingrese. Sí, lo tenemos a Freddy ya casi que listo para ingresar al terreno de juego. En este compromiso que se mantiene con el cero por cero. Balón ahora para Kevin Fajardo. Fajardo levanta. Muy comprometido el servicio. Rechaza. Alain Miranda. Tiene que devolverse Kevin Fajardo. Fajardo con Pineda. Pineda. Es que le corto para Giancarlo. Bueno. Agüero de inmediato para Kevin Fajardo. Tiene espacio para darle la salida al equipo. Fajardo. Mételo el trazo al medio. Devuelvele Félix a la piranda. Control de Esteban Rodríguez. Y Rodríguez mete el trazo. Repertura del terreno de juego para Álvaro Sánchez. En control de Álvaro. A ver quién lo acompaña. Tiene que entregar atrás para Yamir Ordain. Ordain de por el centro con Esteban Rodríguez. Rodríguez para José Mora que ingresó al terreno de Cueco. Y falta. Don Alex Gaitán. Tiene información en este momento sobre 36 minutos. Así es, Oscar. Ahí vamos a señalar sobre lo que fue la última victoria del equipo de Grecia en campeonato nacional. Una victoria que se gestó frente a Limón. FC 2 por 0 el 10 de febrero. El 10 de febrero la última vez que Grecia ganó en este torneo. Clausura 2019. ¿Cuándo hubo cambio? Se están apagando. Sí, correcto. Gaitán, Oscar. Ya está en cancha. Freddy Álvarez. Y el hombre más en punta ahorita es Anthony López. Para Liga Deportiva La Colense. Es el movimiento principal con la salida de Jürgen Montenegro. Que era evidentemente el 9, por decirlo así, de la liga. Muy largo aquí para Freddy Álvarez. Queda con Anthony López. López cambia para Ariel Lassiter. Lassiter va. Tiene dos hombres por delante. Tiene que retroceder para Facundo Zabala. Zabala me corta ahora con Anthony López. No, este es Alex López. López buscando por el centro Garrido. Garrido con Freddy Álvarez. Álvarez por derecha. Aparece a Kenner Gutiérrez. Gutiérrez retrasende. Juegana y Kemara. Kemara levanta la mirada. Kemara retrasende. Deja el balón ahora para Garrido. Garrido en apertura. Kenner Gutiérrez. Gutiérrez entrega la pelota para Freddy Álvarez. Álvarez tiene la marca de José Mora. Entregando atrás con Alan Miranda. Miranda arranca. Tiene el esférico de la liga. Miranda cuando el balón juega. Ahora para que vaya de la frente. Garrido con Alan Guevara. Guevara con Alan Miranda. Miranda la apertura para Zabala. Zabala va al ataque. Cerrando todos los caminos. El equipo del Municipal Gresge. Tiene que ir atrás con Alex López. López ahora con Garrido. Garrido para Alan Guevara. Guevara con Freddy Álvarez. Álvarez aguanta Freddy. Se complica sin Álvarez. Tiene que ir atrás con Alan Miranda. Miranda se devuelve al territorio propio. Juega para Henry Figueroa. Se le pierde el esférico a Henry. La deja mal. Recuperación del Municipal Gresge. Con Bayron Bonilla. Bonilla en el centro. Jiménez ahora para José Mora. Llega. Tira. Y el remate totalmente desviado. De José Mora. El saque de Porta. Liga. Cayó la tercera anotación en Ciudad Quesada. Ya es goleada muy rápido. En 23 minutos. Esteban Ramírez colocó el tercero. San Carlos está pegando fuerte. El equipo limonense. 3 por 0 en Ciudad Quesada. Y afianzándose aún más. El tema de la clasificación norteña por el no descenso. Limón se está quedando con 39 puntos. La U tiene 35. Caramelita 34. Y el jueves juegan a las 3 de la tarde. Limón Caramelita en el Juan Govan. Balón que controla el Municipal. Gracias. Van para atrás con Yamir. Yamir con Agüero. Cambia ahora para Fajardo. Fajardo espera aquí la presión de Anthony López. Atrás con la cuarta meta a Don Ispinel. Pineda toma el dominio de la Fénix. Aquí entrega para allá Carlos Agüero. Agüero cerca de Suárez. Va a entregarla con el guarda venta a Pineda. Pineda tiene que reventar la hora de pierna izquierda. El balón al medio campo. Intenta Bayron Bonilla. La pelea fuertemente recupera para el Municipal de Grecia. Bonilla que va a lo barren. Y le envían por afuera la pelota a ser el lateral que tiene el equipo griego. Diríamos que los dos equipos están jugando sin centro delantero. Sin hombres en punta o goleador. Que usted diga, este hombre es un 9. Característico para definir alguna jugada ahí. Y creo que en esto pierde más la Liga Deportiva Lagulense. Por el buen trabajo de Júlquez Montenegro presionando los defensas. Bueno, se equivoca Pineda. La barrida. Ay, recupera la pelota. Mal ataque en la Liga. Oh, pues con este centro. Muy fuerte para Lassiter. Que le cuento, yo le hago más pinta a Lassiter de 9. Pero bueno, es... Tiene el perfil. Sí, sí. Tiene la estampa, ¿no? De 0-9. Hay un balón para Hansel Arauz. Habilitado. Arauz latiré para el primero. Viene Hansel, viene Hansel, viene Hansel. Tira. Fuera el remate de Hansel Arauz. Se comió el primero del partido. Estaba solo frente al cuarto. Cuarto meta Fabricio Vargas. Increíblemente lo que vota Hansel Arauz. Quiere achicar Liga Deportiva Lagulense en la mitad de cancha. Pero Gennel Gutiérrez queda enganchado prácticamente. Habilitando a Hansel Arauz. Una posibilidad inmejorable. No, no. Y aquí es donde podemos hablar nuevamente de los típicos 9, ¿verdad? Un 9 no perdona en este tipo de acciones. De facto, la serenidad del goleador la tuvo clarísima. Mal equipo griego. Otro error. Bueno, aquí se equivoca la miranda. Arauz le pega mal. Le envía fuera. Ahí lateral que le pertenece a la liga. Aquí está la repetición. Increíble, ¿eh? Lo que acaba de desaprovechar a Hansel Arauz. Solito. Solito. Y por la izquierda iba Bonilla, ¿no? Atrás de la espalda de Gennel Gutiérrez. Iba Bonilla sumándose al ataque después del error que tuvo Hansel Arauz. Balón que habrá con José Mora. Mora meto en un servicio largo para Giancarlo Sánchez. La cobertura en el fondo es de Henry Figueroa. El balón que se escapa y será lateral que tiene la liga de Forro Timbala. 41 minutos ya de partido. Le baja el ritmo. La primera parte con el saco de la Valdesca. Perdón, Oscar. Le baja el ritmo al partido del equipo griego y encuentra algunos espacios que antes se le hacían difícil de manejar. El balón al frente, Lassiter, Lassiter, Pineda. Pineda que está muy atento, enchufado en el partido de la cuartameta, Adonis Pineda. La lee bien Adonis Pineda porque ve que gana esa segunda pelota que el pase de Álex López para Lassiter corta rápidamente el portero del equipo griego. El balón que controla Alan Miranda. Miranda con ese otro lado. Alan buscando en zona ofensiva Freddy Álvarez. Se la pierde. Las recuperaciones del municipio de Grecia. La boda Sánchez. Y hay lateral para la liga deportiva. La cuarenta. Sabre el costado izquierdo. Estaba interesante la primera parte con opciones en ambos marcos. Y ahora se viene Freddy Álvarez. La pierde. Falta. Falta de Freddy Álvarez. Y el estiro libre. Le ha gustado meterse en el juego a Freddy. Muchas piernas en la mitad de cancha. Poco espacio. Tenés que entender cuándo se juegan tantos volantes en un espacio reducido. Lo más sencillo es el 1-2 toque y moverte el 1-2 toque y atacar algún espacio. Si Liga Deportiva La Jualense, tanto el Municipal de Grecia, intentan jugar de esa manera. Pocas veces ofenderán en la parte defensiva. Gavás. Sí. Ya se hizo el movimiento que Oscar y Don Hernán señalaban. Freddy Álvarez a la izquierda. Y el hombre más en punta ahorita es Lassiter. Aquí se ven en la salida de Giancarlo Agüero. Algunos genes tienen que tener de delantero también por su papá. Roy Lassiter. Donde el balón lo controla en el medio. Ahora José Mora. Mora mete para Hansel Arauz. Ahí nos vio fácil. El control que tiene el guardamente de Mauricio Márquez. Márquez entrega para Kenner Gutiérrez. Gutiérrez con el garrido. Levanta a la empanada en Guevara. Guevara con una marca encima. Y una falta fuerte. El árbitro defiende las acciones. Puedo haber sido también la primera amarilla del partido. No sobre Esteban Rodríguez. Se enoja aquí el señor Torres. Se enoja es poco. ¿Verdad? Sí. ¿Por qué? Furioso el señor Dan Torres. Estar más rápido la pelota. Otro de la Liga Deportiva. La cuarentena en el medio. López. Que mete el estrazo. Rechaza a Jamiro Dain. Próximo sábado. Hay clásico del fútbol nacional. La Liga Deportiva. La cuarentena en el Zapriza. Desde las 5 de la tarde. Toda la información. El juego será a las 6. Acá. En el Alejandro Morera Soto. En un clásico. Que obviamente siempre acapara toda la atención del país. Cuando se enfrentan la Liga Deportiva. La cuarentena en el Zapriza. Balones por el centro. Va al ataque. López. López. Entrega para Facundo Sabana. Sabana con una marca encima. Tiene que retroceder. Facundo deja al medio campo. Ahora con Garrido. Luis Garrido. Entregando para Henry Figueroa. Figueroa al frente. Aparece Freddy Álvarez. Álvarez desahoga el juego con Kenner Gutiérrez. Ahora pone Garrido. De control. Garrido al frente. Muy larga la pelota de Garrido. Fácilmente la recuperación de Yamir Ordain. Ordain para Baino Jiménez. Jiménez por el centro. Se complica el tránsito. Rodríguez por poco la pierde. Conserva la pelota Esteban Rodríguez. Vemos que la salida de Giancarlo Sánchez. Sánchez le pone velocidad. Giancarlo lleva el afánico. Abierto a Bayron Bonilla. Bonilla para Giancarlo Sánchez. Llega para izquierda. Métale centro. Muy fácil para la Miranda. Que rechaza de cabeza. Pero recupera Kevin Fajardo. Y Fajardo la deja ahora con Bayron Bonilla. Onilla sacó la marca de Allen Guevara. Bonilla que retrocede. El balón con Giancarlo Agüero. Ahora con el Kevin Fajardo. Fajardo en el corto. Rodríguez que aparece. Otra vez la pelota para Kevin Fajardo. Fajardo atrás. Un minuto más. Nos vamos al 46. Estamos ya sobre 45 minutos. En la primera parte. Cero por cero marcadores. Balón que tiene Kevin Fajardo. En la salida para el Bonisipa Grecia. Llega para recoger Bayron Bonilla. Bonilla deja dos marcas. Bonilla que va. La tiene Bonilla. Lleva la pelota. Se frena en mitad del terreno. Cambia el juego. Buenas posibilidades. En el ataque para Álvaro Sánchez. Sánchez llega. Se comoda. No puede tirar. Álvaro deja para Cancel. Arauz. En la jugada de pared. Que no funciona. Rechaza a la Miranda. Y el balón ahora que controla Alex López. López intenta irse. Queda el rebote para Freddy Álvarez. El Álvarez buscando a López. López saca la marca. López va. Cambia el juego. Buenas pelotas para Anthony López. Le queda muy larga. Tiene que ir rápidamente Anthony. Aquí la tiene. Puede centrar Anthony López. Juega en el cuarto para Allen Guevara. Guevara cerca de la línea. Guevara la tiene otra vez con Anthony. Anthony va a meter este centro. Resante. Muy fácil. Para el guardamento Pineda. En la última jugada de la primera parte. Porque sobre 46 minutos el referee. Se vendrán los segundos 45 minutos. En el Alejandro Morena Soto. Con el silbatazo. Referee en marcha. La segunda parte. Entre Liga Deportiva de la Juárez. Y el Municipal Grecia. Con este balón al costado. Envían fuera a los rojinegros. Con Kender Gutiérrez. Ahí saque de costado. Lo que tiene el equipo del Municipal Grecia. Y aquí se siente por algunos instantes. Nada más el señor Hernán Torres. En este inicio de la segunda parte. Aquí se encomienda el todopoderoso. El señor Torres. Para este segundo tiempo. Tiene la pelota Giancarlo Agüero. Agüero buscando la salida con Kevin Fajardo. Fajardo revienta al alférico. En el zone de ataque. Álvaro Sánchez. Javier Ordain. Que no puede. Adelante mucho. Y el alférico se pierde. La saca de portería. Que tiene Liga Deportiva de la Juárez. Creo que es oportuno reseñar. El equipo griego vuelve a su línea de cuatro. Ya abre un poco más a Bayron. Por el costado derecho. Lo tira más arriba. Y bueno, vamos a ver qué efecto le produce en la dinámica ofensiva. Y Liga Deportiva de la Juárez. Referencia como el punta Ariel Lassiter. Manda Anthony López a buscar esa sociedad. Tanto con Álex López como alguien que va en la mitad de cancha. Y poder llevarle ese peligro a la ofensiva de la Liga Deportiva de la Juárez. Es una falta clara de Giancarlo Sánchez. Sobre Género Gutiérrez. Y las salidas de la Liga Deportiva de la Juárez. Género y Figueroa. Figueroa levanta al alférico. Corta Giancarlo Sánchez. El balón que deba para Anthony López. La recuperación es de Figueroa. Saca la marca Figueroa. Entrega para Alex López. Anthony. Ahora con Ale Guevara. Guevara para Freddy Álvarez. Álvarez mete el servicio. Arranca Lassiter. Qué buen ataque. Llega Liga Deportiva de la Juárez. Lassiter devuelve la pelota. Bueno, para que venga el control de López. Llega Alex. Mete el servicio. Corta. Corta en el camino Giancarlo Agüero. La salida de Sánchez. Por poco la pierde. Le vuelve a quedar el alférico a Giancarlo Sánchez. Ahora para Bayron Bonilla. Bonilla intenta ir. Falta. Falta sobre. No. Falta de Bayron Bonilla. Lo que dice el referee y el tiro libre. Es para la Liga Deportiva de la Juárez. Cuando viene saliendo ahora Facundo Zavala. Zavala atrás. La salida es del guardameta. Mauricio Vargas. Y Vargas entrega ahora el balón para Henry Figueroa. Figueroa que avanza. El esférico para su compatriota. Que tiene la salida Alex López. López para Keter Gutiérrez. Gutiérrez con Figueroa. Figueroa al frente. No puede. No puede quedar el segundo al esférico. El Garrido. El rechazo es del municipal. Gracia Hansel Arauz. Cuando recupera ahora Freni Álvarez. El rebote para Garrido. Garrido para Alan Miranda. Miranda dice que hago. Mento ese servicio al ataque. El control de Alex López. López con Alan Guevara. Guevara que va al frente. El asinterno. Vuelve el balón. Y el control es para Alex López. López con Alan Guevara. Guevara aquí acercándose el área del municipal. Que toca para Freddy Álvarez. Álvarez con Guevara. Guevara que la tiene ahora con Keter. Keter atrás para que venga Freddy Álvarez. Álvarez con Alex López. López de nuevo con Freddy Álvarez. Tiene la presión de José Mora. Sigue Freddy. Saca otra marca. Se le queda el enférico. Tiene que devolverse Freddy Álvarez. Que entrega atrás con Henry Figueroa. Figueroa con Freddy Álvarez otra vez. Balón para Alex López. López. La falta de Giancarlo Sánchez. El tiro libre será para Liga Deportiva. La llamada de atención también para Giancarlo Sánchez. El árbitro que conversa con Alex López. ¿Qué dice López? ¿Qué dice López? Si la falta fue Giancarlo Sánchez. El tiro libre. Será para la Liga Deportiva. Vuelve a tener el juego ahí Liga Deportiva. ¿Qué pasó Rona ahí? Se la quería llevar. Se la pedía desde ahora. Basta mucho para que termine el partido. Crece el fútbol de Liga Deportiva de la Juárez. Ahí Freddy Álvarez con el hondureño Alex López. Buscando generar la mitad de cancha. Y Alex el hombre que cobra nuestro servicio. El área intenta López. Estira a las manos del guardameta Adonis Pineda. Fácilmente para el guardameta del Municipal de Grecia. Estamos llegando el ataque Henry Figueroa. El balón que le queda ahora al guardameta Adonis Pineda. Aquí está el servicio. Nadie no puede. Figueroa y el rebote fácil para el capitán de los griegos. Hoy en el guardameta Pineda. Recupera la Liga Freddy Álvarez. Álvarez con el balón. Filtro el servicio. Que va. Que va. No puede. No puede Allen llevar. Buen recuerdo de Giancarlo Agüero. Y el balón en la salida para los griegos. Ahora con Bayron Bonilla. Bonilla se va al piso. Parecía falta de Kender Gutiérrez. Sigue Bonilla. Enfrentando a Kender Gutiérrez. Falta. Falta. Marca el referí. Tiro libre. Que le pertenece al Municipal de Grecia. Kender Gutiérrez creo que tiene la visión de que no se le vaya a Bonilla. De que lo pare de cualquier manera. Es que ya hemos visto el trabajo de Bonilla desequilibrando. Es sumamente peligroso. Cambia el juego Giancarlo Agüero. El duelo es interesante de Bonilla porque él busca ese mano a mano constante. Se ha parado bien Kender Gutiérrez en alguna jugada. Tiene mucha experiencia. Kender es un jugador experimentado. Y que sabe aguantar eso. Sin embargo Bonilla la rapidez y el movimiento de pierna. Le permiten en alguna jugada sacar algunas ventajas. El efecto de Giancarlo Agüero ahora al costado. Mete los servicios Fasgardo. Fácilmente para Facundo Samana. Samana devolviendo el amigo de Fasgardo. Toca de cabeza. El balón rebotado. Control de Ariel Lassiter. Falta. Al restante de Mayro Jiménez. Sobre Ariel Lassiter. Será tiro libre. Que le pertenece a la liga. Con esta infracción aquí de Jiménez. Jiménez. También le agarraba la camiseta aquí. Mayro. Ariel Lassiter. Ataca Gutiérrez. Bonilla Lassiter. Que buen pase este de Alex buscando algo diferente en profundidad directa. El borde externo. Y se recupera bien Fasgardo. A la hora que recepciona a Allen Guevara se le va a larga. Sin embargo el central del equipo griego logra cubrir la portería defendida por Adonis Piedra. Pudo haberle pegado de primera también a Allen Guevara. Atención porque en Ciudad Quesada sigue la cuenta en favor del cuadro sancaraleño de 4 por 0. Frente a Limón es Álvaro Asobrío nuevamente. Ahora llegando ya a nueve goles en el torneo. Minuto 43. Y con estos San Carlos además de sumar puntos también amplía su gol diferencia. Que ahora de más 13 es el equipo con el mejor gol diferencia del torneo más 13. Con este 4 por 0. Pérez de León con 35. San Carlos afianzándose en el segundo lugar con 33. San Luis a 31. Y Cartagena es 28. De momento Grecia 28. Y Herediano 25. Son los seis primeros de la tabla. Recordemos que avanzan los cuatro primeros a semifinales. Balón atrás con el guardameta a Donis Pineda. Pineda dejando el esférico sobre la derecha a la salida. De Kevin Fajardo os avalan el recorte. Toca de cabeza. Y entrega para López. En principio a Alex. Las recuperaciones del municipio de Grecia. Ahora la tiene Giancarlo Sánchez. Sánchez avanza en unos metros. Entrega con Bayron Bonilla. Bonilla con la marca de Kendrick Gutiérrez. Bonilla acaba. Bonilla toma el esférico. Va al frente. Entrega para Giancarlo Sánchez por punta izquierda. Meta el centro al área. Barón que pasa. Y le queda la salida ahora Facundo Sabana. Sabana se tiene al costado. Viene Facundo. El balón para Freddy Álvarez. Álvarez con la marca de Yamir Ordain. Ordain la quinta. Yamir que va al frente. Ataca Grecia. Adelanta mucho. Adelanta mucho la pelota. Yamir que termina enviando por fuera. Y saca de portería. Para Liga Deportiva la coherencia. Buena presión de Yamir Ordain. Sobre Freddy Álvarez. Siento que le ha costado el partido. Ingresa de cambio. Le cuesta acomodarse al inicio de su participación. Y todavía no ha podido meterse de lleno en el juego. El problema que ha tenido Hernán es que se deja mucho la pelota en los pies. Entonces eso le permite a los jugadores del equipo griego presionarlo y presionarlo de una manera rápida. Antony López para Kedder Gutiérrez. Búquer. Mesiva para Antony Cruze. Yaccarlo Sánchez y la salida de Agüero. Agüero se frena. Yaccarlo entrega al costado para que vengan las salidas que tiene el cuadro griego con Pairo Jiménez. Ha crecido el fútbol y la participación de Giancarlo Agüero. Como líder de la defensa junto a Fajardo le da esa tranquilidad, esa paciencia para manejar los tiempos. Para saber cuándo ir hacia adelante, cuándo ir hacia atrás. La presión constante se suma a la mitad de cancha. Pues vemos que el jugador salido de los menores de Liga Deportiva de la Juarense ha ido tomando experiencia en el equipo griego. A ver, aquí Fajardo atiró a nadie. Es la saque lateral que tiene la Liga Deportiva de la Juarense. Saca la banda Sky sobre el sector derecho. Rápidamente el balón atrás para Henry Figueroa. Y recuerden, conexiones de lunes a sábado, 8 de la noche por Canal 11. Y los domingos por Canal 6. ¿Cuándo va el ataque? Freddy Ambrose. Va Freddy con su venida para los aficionados. El remate que se va totalmente desviado de Freddy Ambrose. Uno dice que el jugador también tiene que ayudarse, ¿verdad? Tiene que buscar la forma de hacer más sencillo su fútbol. Dígame, dígame. Sí, perdón que le interrumpa. Pero viene otra variante en Liga Deportiva de la Juarense. Es todo para Anthony López. Anthony López abandona el terreno de juego con el número 22. Ya va a ingresar al terreno de juego Parlon Sequeira. La variante, la segunda, al técnico Hernán Torres. Le costó el partido a Anthony López. Intentó sumarse a la buena línea que traía López, Guevara. El mismo Lásiter. Sin embargo, un poquito de imprecisión en los pases, pelotas que no las pudo dar bien. Pues opta Hernán Torres por poner un jugador como Barlon Sequeira que empujará la velocidad. Bueno, aquí se va al frente ahora Giancarlo Sánchez. Se entrega con Bayron Bonilla. Bonilla le pone velocidad. La marca es de la La Cuarense. La vía por fuera Bayron. Buena presión de Garrido. Será Sáqueratral. El día de la Liga Deportiva de La Cuarense. Van por el centro con Alex López. Miranda. Miranda al medio campo. Falla López. No puede José Mora. La recuperación de Alex. Corta en el camino. Mora. Y la falta cometida por Alex López. Y el tiro libre es para el conjunto del municipio de Grecia. Que de inmediato cobraron para Kevin Fajardo. Fajardo para Bayron Jiménez. Jiménez al centro. En el fondo aparece Alan Mirando. Adelante mucho Alan. Y el balón en el rebote para Kevin Fajardo. Que mete el trazo. Cambia el juego. Rechaza. Que del Gutiérrez. Balón por el centro. La recupera el buenísimo Grecia. No puede Hansel Arauz. Están sacándolos a la Cuarense. La recuperación es de José Mora. Mora dejándola para Giancarlo Sánchez. Sánchez mete el centro. Balón al área. La posibilidad con Hansel Arauz. No puede Rodríguez. Pero queda la pelota ahora para Yamiro Ordain. Tira. Yamiro en el cuerpo de Zavala. Bayron. Bayron tira en el cuerpo de Freddy Álvarez. Mora que le pega. Y ahora en el cuerpo de la Cuarense. También tres remates. Y tres rebotes de la zona defensiva. Ha sentido con más confianza. El equipo griego ha intentado su habitual pasabola. Tratando de conseguir generar espacios. En algún momento la misma presión hace que los despejes de los manudos. Les vuelvan a quedar como en esta última acción. Buena presión. Y aquí insisten. Ojo. El tiro de esquina. El desvío. El desvío de la zona baja. Apenas aparece. En las alturas se le cierra tiempo camino. En defensa de Garrido. Me parece que es el hombre que desvía al final. Porque estaba llegando con peligro. El municipio de Gracia. Obro para Shamir Ordain. Aquí con el librito de apuntes. Señor Castro. Esto en el centro. Vargas. Arriba. Se deja el marano Mauricio Vargas. Cuando busca de inmediato la carrera de Freddy Álvarez. Le pone velocidad. Llega Freddy. Pero con la marca de Giancarlo. Sánchez. Llega a otro Giancarlo. Falta. Falta de Sánchez. Tiro libre. Una de las virtudes que ha tenido el equipo griego es. Se repliega rápido. Una vez que trata de salir de manera efectiva. Mauricio Vargas con sus manos. Buscar la sorpresa con Freddy Álvarez. El municipal de Griega arma su línea. El 4-4-2 o el 4-1-4-1. Haciendo el sostén con José Mora. Se arma rápido. Le quita los espacios a Liga Deportiva de la Jolencia. Le pone velocidad. Barlon Sequeira. Sequeira extiende. El servicio para Alex López. Es Alex Mátero, el servicio al área. Aquí aparece Kenner Gutiérrez. Salvar lo meta. En el fondo Pineda. Pineda la toca. Gossi se imprimide. Estaba adelantado Kenner Gutiérrez. Y era un tiro libre. Le pertenece el municipio de Griega. Segunda vez que ensaya, ¿verdad? Este pase. Está claro, fuera de juego. No lo marcó lo que marcas. ¿Qué marcó? No sé. Fuera de juego, no. Falta. ¿Fuera de juego? No, falta al final, dice, de Kenner. Bueno, el asistente levanta la banderola, pero bueno, no sé. Muy tarde para verlo acá. Muy tarde, muy tarde, muy tarde para la posición prohibida. ¿Qué me parece que se está adelantado? Bueno, ya lo vamos a analizar con el señor Randall Povey. Ver qué sucede en esa jugada. Cuando viene la salida para Giancarlo. Agüero, 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 el bebé. Y es como la mora que va al frente. Rodríguez. Se equivoca. Esteban Rodríguez corta fácil. Henry Figueroa. Figueroa con Garrido. Garrido para Miranda. Miranda se complica. Tiene que reventarla lo que sale. Aquí era Alan Miranda. Y el balón atrás para el guardameta. Pineda. Ahí está. No hay nada que discutir. Sí es eso, pero no pito eso. Pita esto último. Yo aquí no me lo falta. No, no. No pita como falta eso. Es inercio de la jugada, ¿no? La salida del guardameta a Don Espina. Oscar. Adelante. Un viejo conocido de la casa lajuelense. Harry Rojas se prepara para ingresar. Será todo para Hansel Arauz. Y aquí arranca Barlo. Sequeira entrega mal. Recupera a José Amor. Bueno, anticipación de Sabana. Sabana que va. Sabana que lo tiene. El argentino para Puntis. Carlos sigue Sabana. Cabe falta. Falta sobre Facundo Sabana. Piro libre que le pertenece a la liga. Y aquí viene el cambio en el municipal. Y de inmediato ya va a ingresar con el 19. Reitero, Harry Rojas. De cantera de liga deportiva. Lajuelense ahora al servicio del conjunto de Grecia. Y con simpatina total así despiden a Hansel Arauz. Se va a soñar Arauz con ese que votó en la primera parte. Estuvo la jugada más clara, ¿no? Del partido. Después de la chica y de la defensa de la Liga Deportiva Lajuelense. El enfrentamiento con Mauricio Vargas que aguanta bien. Aguanta hasta el último. Pero el delantero del municipal de Grecia no define de la mejor manera. Entra Harry Rojas. Un jugador de cuidado y con espacio. Velocidad. El chiquitín con mucha potencia puede aprovechar. Es un espacio que tiene la Liga Deportiva Lajuelense en su defensa. Movimiento del área, mal ataque a la Liga. Pero la posibilidad de la táctica fija. Alex López le pega a López. ¡Otendido! Venega de Giancarlo Agüero. Será tiro de esquina. Ahora es por derecha del ataque la posibilidad para la Liga Deportiva Lajuelense. Buen centro, ¿eh? Se cierra ahí al primer palo. Veina Agüero. Gana una táctica fija. Un tiro de esquina que lo escutará Freddy Álvarez. Sí, es Álvarez el que le va a pegar. Posibilidad para la Liga. Freddy Álvarez rechaza. Rechaza al municipal Grecia. Le pide a Bonilla. Otra vez recupera a Lajuelense. Le quedó a Freddy. Y al final de este saco, creo que se va muy arriba. Totalmente desviado. Saque de portería para Grecia. Sí, con este empate a Lajuelense. Sí, sí, sí. A 24 puntos, compañeros. Y queda muy obligada porque después de este partido, recordemos el calendario de Lajuelense en casa, en el Superclásico que usted tendrá aquí en Repretel. Contra Zapriza el próximo sábado. Después visita Carmerita. Recibe al Herediano y recibe a Guadalupe. De los últimos cuatro juegos, tres en el Morena Soto. Pero a Lajuelense con este empate. Haciendo 24 puntos, lo más que pudiera alcanzar ganando los otros cuatro juegos. Si es que así lo consiguiera, serían 36. No se equivoca Ariel Aciter. Recomperación del municipal Grecia. La salida que es larga, larguísima para Harry Rojas. Presiona a Harry. Y el balón atrás tiene que venir la cobertura. En el fondo de Figueroa, que entrega el servicio para la Miranda. Miranda buscando la salida que tiene Zabala. Zabala la deja pasar para Barnard. Barnard retrocede para López. López ahora con Freddy Álvarez. Álvarez en el círculo central. Levanta la pelota. Va a recibir a Allen Guevara. Guevara, que va al ataque. Llega a la liga. Engancha Guevara. Tiene la posibilidad. Pero se frena Guevara. Y entrega atrás con Freddy Álvarez. Álvarez en el cuarto. Ahora con Alex López. López se acomoda. La deja mejor para Garrido. Garrido con Álvarez. Álvarez que va al frente. Guevara que nega. López que va. López la tiene. López entrega el balón para Lásiter. La barrida. La barrida. Salvadora de Kevin Fajardo. Sobre Ariel Lásiter. Estaba allá para sacar el disparo. Pero aparece Fajardo. Y dice que no. Le puso el semáforo en rojo, Kevin. Tenía rato la liga. De no coordinar. De no jugar. De no hacer este tipo de situaciones. De pases en corto. De jugadas para romper. Lo que había sido una defensa infrancliable prácticamente. Y aquí lo alcanza. Pero hay que reconocer la barrida. Más que oportuna. Salvadora por parte de Fajardo. Pero ahí vemos la molestia de Hernán Torres. Que ve como su equipo pierde una y otra ocasión. Intentándolo desde la mitad de cancha. Se denunció en el público también acá en el Morera Soto. 17 y medio. Esta etapa complementaria. Cero por cero se meca. Rezaca el final para el Municipal de la Ciudad. En esta cuartada 19 del Campeonato Nacional. Este partido que es realmente importante para los dos equipos. Tanto para la liga como para el Municipal. Grecia. Hasta ahora este cero por cero es el que no le sirve a nadie. Todos se están haciendo daño. Se están haciendo daño en el Campeonato. Mora. Entrega para Harry Rojas. La pierde. Recomeración de Freddy Álvarez. Álvarez la deja al centro López. Otra vez con Álvarez. No puede entregarle aquí en el cuarto. Para Ana y que va a la pelea de Freddy Álvarez. Álvarez que va. La deja con López. Álvarez llega. Levanta la mirada. Tiene la pelota el catracho. Aquí en engancha. Con una marca encima. Entrega para Freddy Álvarez. Álvarez desahoga. La juega con Samana. Queda el rebote para Facundo Sabana. Sabana se le acaba el terreno de juego a Facundo. Al lateral. Que le pertenece el municipio para Grecia. Con el cobro que tiene sobre derecha en la salida. El cuadro griego. Tranquilizando Kevin Fajardo. Y Fajardo que levanta al medio. Para José Mora no puede. Recomeración de Sabana. Sabana ahora para López. El cambio muy obligado. Llega Kenner. La pierde con Álvaro Sánchez. Sánchez con los hombres encima. Entrega atrás. La quita Allen Guevara. Guevara Guevara. Costado. De falta. Falta sobre Allen Guevara. Tiro libre. Que tiene Liga Deportiva de la Juárez. No da ninguna pelota por perdida. Trata de presionar. Tanto Guevara con Kenneth Gutiérrez. La tenía Álvaro Sánchez. Pero ese dobleteo Hernán. Produce que Liga Deportiva de la Juárez. Siga teniendo el balón. Siga haciéndose presente en la mitad de cancha manejada por el Municipal de Grecia. Y buscando esa alternativa para conseguir el primer gol. Así es. Y a Natalia Guevara que busca también meterse entre varios jugadores para sacarla. Tiene López. Recibiendo a Limón el próximo domingo. Visitando a Guadalupe en la penúltima fecha. Y en la última será local contra el Deportivo Zaprisa. Así se juega Grecia su clasificación a semifinales. Manos saca largo a Donis Pineda. Larguísimo. Tiene el guardamento del Municipal de Grecia. Y saca lateral que le pertenece a la Liga Deportiva de la Juárez. El cobro de Kenneth Gutiérrez. Atrás para Figueroa. Figueroa más atrás con el guardamento. Mauricio Vargas que rechaza. Levanta el servicio largo. Mauricio. Aquí esperando la mala pelota. Giancarlo Sánchez toca la cabeza. Pero corta Freddy Álvarez. Álvarez está entregando para que venga Garrido. Garrido con Álvarez. Álvarez que va. No puede pasar con la marca de Esteban Rodríguez que pide afuera. Y el lateral es para la Liga Deportiva de la Juárez. Garrido. El control de Luis. Ahora para Kenner. Kenner atrás de la salida de Henry Figueroa. Figueroa para que venga Allen Guevara. Guevara devolviéndose el balón para Alan Miranda. Miranda encuentra a Freddy Álvarez. Álvarez levanta el servicio. Abre la cancha. Esperando el balón. Barlos Keira recibe con el pecho. Le pone el piso a Barlos que va. La tiene Barlos. Se cerca de área. Y Barlos con la posibilidad entre el centro. Está para... Baja para Yamir. Bueno, le parecía tirar una esquina del árbitro. Dice que no. Es saca de portería para el municipio de Grecia. Que tiene que buscarlo. La Liga también tiene que ir a abrir la cancha por los dos costados. Se ha insinuado mucho por este derecho. Ha utilizado poco a Barlos. Que es un jugador que tiene también dribbling. Para romper esta defensa que se ha portado muy bien de Grecia. Bien parada. Bueno, se viene la salida de la guarda-venta a Donis Pineda. Rechaza Miranda de cabeza. Y la vene busca. La Lásiter de Conazú, pero la regaló Ariel Lásiter. No llega muy largo tampoco el equipo del municipio de Grecia. Y la recuperación es de la Liga. Por intermedio de Barlos. De que juega atrás para Henry Figueroa. Figueroa abre la cancha a Kenner Gutiérrez. Se ha acomodado al costado. Recibe la pelota a Kenner. Mete para Freddy Alvarez. No puede Freddy. Ahí saque de Manta. Que le pertenece el municipio de Grecia. Cobrando rápidamente. Ahora para Esteban Rodríguez. Esteban con una marca encima. Parecía falta. El árbitro dice que no. Recupera Garrido. Garrido la pierde. Recomperación de Vaino. Jiménez va al ataque. El equipo griego. Con posibilidad va Bayron. Lo botaron. El árbitro dice que no. Que no hay absolutamente nada. Recupera Garrido. Garrido la vuelve a perder Garrido. Y abre seis faltas. Sobre José Mora. Tiro libre que le pertenece a Grecia. La parte del orden del municipal de Grecia. Para incitarlo a Liga Deportiva Lajualense. A tocar en corto. Pues cada vez que recupera. Hay un espacio amplio. Para salir como lo mostró Bayron Jiménez. En la última jugada. Corta Garrido. Pero después entrega a Mali. Y nuevamente el municipal de Grecia tiene la pelota. Gabas. Y a como se viven los banquillos. Yo creo que también debería trasladarse a la cancha. Es momento de manejo de emociones. El equipo que logre canalizar más o mejor. El momento que se vive en el compromiso. Por la presión de la liga. La presión de la gente también. Va a ser el que puede aprovechar. La forma de abrir el resultado. Porque sí creo. Que ya ahorita están jugando más las emociones. Que otras cosas en la cancha. Hemos visto un partido dinámico. Durante el tiempo transcurrido en este juego. Los dos equipos han intentado. Liga Deportiva de la Juelencia a su manera. Ahora el municipal de Grecia. Esperando. Haciendo un bloque. Y saliendo rápido. Bueno se viene de frente. Yancarlo Sánchez. Va Yancarlo. Va Gracia. Barrida. Buena sobre Sánchez. Pero queda el rebote. Para Esteban Rodríguez. Rodríguez se engancha. La tiene Esteban. Tira. Fuera. El remate que se abrió al final. Esteban Rodríguez. A la saque de Sporting. Ese es un buen detalle. Que anotaba nuestro compañero Fabián Zumbado. Ya íbamos a aportar también algo en ese aspecto. De conforme van pasando los minutos. Es la misma presión que se ejerce sobre el juego. La falta de precisión en alguna jugada. La toma de decisiones. Para cuál es el mejor pase. Todo eso va jugando. Va jugando. Contra dos equipos presionados. Por sacar el resultado. Es el momento para que. Los que manejan la pelota. Es para sacar esa ventaja. Bueno, ahí está la comunicación de Alan Alemán. Con el banquillo. Con el señor Roberto Castro. Creo que la lista es buena variante. Bueno, próximo sábado. Clásico del Fútbol Nacional. Liga Deportiva La Corence. Ante la zaprisa. Cinco de la tarde. Inicia la transmisión de este compromiso. Del clásico. Acá en el Alejandro Molera Soto. Cuando toma la salida. Ahora Giancarlo Agüero. Agüero levanta el costado. Mal ataque. Yavir. Tiene espacio. Ordain avanza. Dejándole servicio para punta brecha. Una posibilidad para el equipo griego. Buena presión al final. De Alan Miranda. Adelante. Buena vista a la suya. Porque Carlos Villegas ya presenta credenciales para ingresar al terreno de juego. Será todo para Bayron Bonilla. El número 11. La modificación en el conjunto de Grecia. Ahí está la variante de los griegos. Uno de los partidos más limitados. Porque más recibe. De Bayron Bonilla. Sí, viene también un hombre que es que lo ha marcado un jugador de mucho colmillos. De mucha experiencia. Que sabe aguantar. Que lo esperó en algunas oportunidades. Fue un buen duelo este. Bueno, aquí viene el trazado para el equipo griego. Están buscando atrás a Giancarlo Agüero. Agüero en campamento de la liga. Va al fronte. Giancarlo se equivocó. La pierde. Pero presiona. Y el que recontra la pelota es Carlos Villegas. Villegas que ataca. Va Villegas. Va. El municipal Grecia. Yami Lordain. Cierra. Cierra Facundo Zavala. Con su tiro de esquina. Para el municipal Grecia. Otro que se ha sumado mucho al ataque en este segundo tiempo es Yami Lordain. Por esa banda derecha. Ha tenido un buen duelo. Un duelo constante con Zavala. Se han sacado ventaja. Y se han marcado bien los dos laterales. Tanto de Liga Deportiva Lajualense. Como entre el equipo griego. Ahí está el movimiento en el área. Ahí está Facundo también. Comenzando con Scarry Rojas. El movimiento que se presenta. Balón arriba. Cabezazo gol. No. No hay anotación del árbitro. Dice que hubo falta. Hay falta. Dice el señor Bejarano. No cuenta. El gol reclama el banquillo del municipal Grecia. Cuando remataba José Mora. El balón ingresaba. Pero el árbitro dice que había una falta anterior a la acción de Mora. La salida es de los griegos. No pudo Carlos Villegas. Y el saque de costado es para la Liga Deportiva. Ahora el control es de Garrido. Garrido dejándola con López. López con Keder Gutiérrez. Gutiérrez cambia totalmente el juego. El balón para Facundo Sabana. Sabana controla. La pone al piso. Se acompaña con Barro. Sequeira. Sequeira que tiene la posibilidad. Barro mete el área. Llega Freddy Álvaro. Lo puede. No puede sacar el disparo. Tapa. En el camino Mora envía afuera. Ahí tira la esquina. Buena marca de Mora. Trata de impresionarlo en el movimiento. A ver aquí la repetición de la jugada. No sé. No sé. Dejemos el León Randall que se dedica. Tapa ahí. Tiro de esquina. Sobre 27 minutos. El centro que llega. Ayuda Dío. Del primer paro. No puede. No puede cerrarla. Ariel Asinter rechaza el municipio de Gracia. El balón es para los ligistas. Ahora con Allen Guevara. Guevara para Asinter. Asinter se acomoda. Entrega para Freddy Álvarez. Y Álvarez devuelve la pelota con Sabana. Y Zavala hoy pero muy atrás. Me gusta el público. Pero que devuelve la pelota. Zavala para el guardameta. Mauricio Vargas. Y Vargas se la tira por punta. Brecha corta. Ya Carlos Sánchez entrega la cabeza. El balón dominado por los griegos. Presiona con todo. La Liga Deportiva. La coherencia. Falta. Falta para Taranqueta. De José Mora. Y la tira libre será para la Liga. Cuando le comenten la falta aquí a Barlon Sequeira. La posibilidad es para el conjunto Rojinegro. Esa es la entrada fuertísima de José Mora. Llega tarde. Se le aplica bien lo que es Barlon Sequeira. A ver. Pero aquí está la jugada. No sé. Yo tampoco. No, no, tampoco. Dejémoselo a Randal Poveda para que analice. Ahora tiene mucho trabajo Randal ahora. Se entra el cobro del estiro libre. Posibilidad Rojinegro. Balón al área. Y un desvío. A las manos. A las manos del guardameta. A Donis Pineda. Claro. Con el empujón que hace Kenneth Gutiérrez. Es muy evidente la falta del defensor a la Jolense. Bueno. Ahí está el señor Torres. Terminará el partido de Torres. Ver cómo está. Verá alteradísimo aquí el técnico de la Liga Deportiva. La Jolense. Balón de López. Recuperación de Kevin Fajardo. Fajardo al medio. Sabine Mora. Mora con este balón que tiene dominado ahora Baino Jiménez. Jiménez para el municipio de Grecia. Abre la cancha. Yamir Ordain. Ordain extendiendo el balón para que arranca Carlos Villegas. Villegas va a Yamir. A meter el centro. Sigue Yamir. Dos puntos. Lo puede enderezar a portería. Claro, introduce que la manda Yamir. Así que hay saca de portería que tiene la Liga Deportiva. La Jolense. En el cobro del guardameta Mauricio Vargas. En la salida. Veintinueve minutos. Y la serie que triunfó en Netflix. Llega a la pantalla de Canal 6. La impresionante historia de la mano derecha de Pablo Escobar. El encargado de accionar el gatillo. Gran estreno. Sobreviviendo a Escobar alias JJ. Este 22 de abril a las diez de la noche. Por Canal 6. Balón muy largo. Saca de portería para el municipio de Grecia. Déjame saludar a J.R. Céspedes que también se une a la gran cantidad de aficionados que nos están viendo fuera de nuestro país. Ese en Estados Unidos también, ¿verdad? Correcto, correcto, correcto. Y aquí me escribe Elgin Hernández en Panamá. También pegadísimo a la señal de repretel.com. Ahí viene el balón rebotado. Falta. Y se va a cobrar el tiro libre. Fortamax de Scolci. Para el equipo del municipio de Grecia en la falta de Kenner Gutiérrez. Oscar. Tiro libre para los griegos. El tiempo que sigue su marcha. Vamos a cumplir 30 minutos, Alex. Sí, como le ha ido a la liga contra el equipo de Grecia. Bueno, en siete partidos anteriores ganó cinco la liga. Pero perdió dos. No ha habido empates entre Grecia y el cuadro a la Juelense, Oscar. Bueno, va el ataque a Giancarlo Sánchez. Lo votaron a Giancarlo. Se repone Sánchez. Se entrega ahora para Esteban Rodríguez. Corta. En el camino el rojinegro Freddy Álvarez. Hay lateral que le pertenece al conjunto griego. Entregaron para Giancarlo Sánchez. Ahora con Kevin Fajardo. Fajardo muy detrás con el guardameta Pineda. Pineda que sale del área. Nadie la presiona. Adonis tiene el manón dominado. Pineda rechazando el esférico. Busca cerca del área. Y un desvío que le queda fácilmente. Ahora en el traslado del guardameta Mauricio Álvarez. Álvarez está todo su tiempo. Rechaza el esférico. Levanta. En la zona ofensiva no llega Lásiter. Primero Giancarlo Agüero. La gente se desespera un poco. Que no saca rápido el guardameta. Pero es que no tenía claro a quién pasar la pelota. A dónde ponerla. Porque el municipal de Iglesia presiona con sus jugadores en la parte ofensiva. No ninguno de los centrales ni de laterales de Liga Deportiva de las Juelaneses se desprende para jugar. Y es la única manera que tiene Mauricio Vargas de quebrar un poco las líneas y buscar el cabezazo o la peinada del Ásiter. ¡Gabas! Sí, Fabián. Será todo para Freddy Álvarez con el 27. Va a ingresar Ricardo Espinosa con el 34. Bueno, ¿por qué ingresó Freddy Álvarez? Creo que no, no se enchufó. No, no, no. Todo metido en el partido. Freddy, cuando va al ataque el Ásiter. Ariel Ásiter se equivocó. Y la recuperación es de los griegos. Ahora en mitad del terreno juega en el frente. Harry Rojas que va. Rojas la tiene. Se le queda la pelota y la recuperación es de Henry Figueroa. Figueroa con la presión de Harry Rojas. Se complica Figueroa. Pero sale bien de la presión entregando el esférico para Kenner Gutiérrez. Gutiérrez avanza. Viene Kenner. Abre la cancha. Espera Sabana. Sabana tiene a Marlon Sequeira. Sequeira que recibe. Van al frente. Viene Marlon entogando para Sabana. Sabana que llega por punto izquierdo. Facundo saca la barca. Larga. Falta. Falta sobre Facundo Sabana. Y lo libre que le aportrece a la liga. Podría pensar que es un jugador para que se explote más, ¿verdad? En ofensiva. Es encarador. Sabe cómo sacar bien la jugada. Aguanta el cambio de ese técnico para que... A ver si Freddy hace un buen pase aquí. Sí, es para que Freddy ejecute la falta. Por eso es que don Hernán Torres llama a Ricardo Espinosa. Para que sea Freddy el que haga el tiro libre. Y ver qué pasa. Lo interesante de Sabana es que cada vez que pisa el área o el espacio que defiende el municipal de Grecia. Hace daño, ¿no? Porque si no te saca un centro, te va por adentro. Busca una pared corta. Es atrevido, ¿verdad? Con la pelota. Si toca la pelota de una manera, tiene buena técnica. La dejan siempre cortica para jugarla nuevamente. A veces se equivoca en el servicio. Finadojo. Bueno, posibilidad para Freddy Álvarez. Se le va a pegar Freddy. Movimiento en el área. El ataque es de la liga. Don Álvarez. Le va a todo el servicio. Muy pasado. No puede rematar la citer y las salidas de Esteban Rodríguez. Rodríguez. Rodríguez Matías, en el servicio medio. Falta. Falta. Fuerte. Presigue para Tarjeta. Sí. Tarjeta amarilla. Ahora para Facundo Sabana. El hombre que está molestado. Son de 33 minutos. Hombre del estilo libre para el municipal. Grecia. Y cero por ser el manejador. Pero sí. En cambio, Fabián. Correcto, Oscar. Ahora sí. Ya abandonó el terreno de juego Freddy Álvarez. Ricardo Espinosa con el 34. Ingresa dándole instrucciones a sus compañeros. Vamos a observar cuáles son los movimientos que indicó Hernán Torres. Tiene pelotazo para los griegos. Giancarlo Sánchez. Arriba intentaba ganar la amiga de afuera. Los rojinegros. Ahí saca de costado. Giancarlo. Entrega para Esteban Rodríguez. Rodríguez retrocede. El balón en zona defensiva que controla Facundo. Facundo cambiando ahora con Giancarlo Agüero. Agüero extiende el balón por derecha. Aparece Bayro Jiménez. Ahora él le centro con Mora. Mora con la presión que realiza. Ahora López entrega atrás con el Facundo. Giancarlo dejándola con Giancarlo. Giancarlo mete un pelotazo en el zona ofensivo. No puede. Harry Rojas queda cerca. Álvaro Sánchez. Sánchez abre la cancha para Giancarlo. Giancarlo que no tiene. Buen ataque. Giancarlo deja la pelota para Mora que le pega afuera. El remate de Mora se va por fuera. Saque de portería para la liga. Y mucha atención porque ya es una goleada escandalosa en el Carlos Ugalde de Ciudad Quesada porque Giancarlo está ganando 5 por 0 a Limón. Albert Villalobos al minuto 65 con el 5 por 0. Un resultado que para San Carlos desde 1983 había conseguido un 5 por 0 en aquella oportunidad contra otro puerto, contra el municipal Punta Arenas. Así que es una goleada que queda también para la historia en el equipo de San Carlos en ese juego que todavía le quedan 25 minutos. Bueno, ahí saque de banda que ejecuta Zavala para Espinosa. Falta de Espinosa. Tiro libre para el cuero junto del municipal Gracia. Y este 0 por 0 que se hace grande acá en el Alejandro Moreno Soto en la jornada 19 del campeonato nacional. Cuando viene controlando el cuero junto griego. El balón para Fajardo. Fajardo con Pineda. Pineda rechaza el balonazo de Adonis Pineda. No llega Álvaro Sánchez. Y todo el árbitro está adelantado. Tiene posición prohibida. Sorprende a Álvaro Sánchez. Tiro libre. Que le pertenece a la línea. Nosotros que han controlado bien, ¿verdad? Los alahuelenses en este partido. Álvaro pesa mucho y hoy no ha sido tan determinante. Cayó el escuadrón a la cuarense. Falta de José Mora sobre Marlon Sequeira. Tiro libre. Que tiene el cuadro rojinegro. Esta es la falta de Mora sobre Marlon Sequeira. Tiro libre para la liga. Con Alex López. Que le va a pagar. Posibilidad de rojinegro. Vendrá el cobro López. Somándose al frente Henry Figueroa. También está Kéder Gutiérrez. Ahí está la joven Espinosa. Vendrá la indicación del árbitro. Posibilidad con López. López metió el servicio para Miranda. Miranda que no puede. Arremática llega. Y el delvíador. ¡Y un gol! ¡De la liga deportiva la cuarense! ¡Y un gol! ¡Gol! ¡En el remate! De Ariel Lassi, Terayun del vío en el camino en caña. A la guardameta Don Ispinela. Y sobre 37 minutos. En la etapa complementaria. Liga deportiva la cuarense 1. Municipal Gracia Cero. Bueno, es una jugada planificada en la liga deportiva la cuarense. Quiere sorprender ahí con Alan Miranda. No es arriba, es abajo. Aprovechando que no había marca sobre él. Y ya usted, el rebote lo recoge Lassi. El que había pesado poco en este segundo tiempo. Fue mucho más determinante en la primera parte jugando por fuera. Lo ponen ahí en el centro. Y bueno, llega la anotación. Minuto 37, 38 de esta segunda parte. Esto se calienta para el cierre. Unos minutos antes te iba a decir el espacio que había dejado el equipo griego. Entre la barrera y el último hombre de la línea. Aprovecha Miranda. Define Lassiter. Amplía este 1 a 0. A la juanense lo intentó, lo buscó. Y en la jugada por ahí que no se esperaba tanto. Abre el marcador. Y le da el primer gol del partido. Bueno, que no llega al frente. Atraverso el equipo del buenísimo de Grecia. Valo para Yamir. Yamir la que la tiene. Yamir intenta meterse el área. Sigue Ordain. Ordain con dos hombres encima. Traiga mal. Recuperación de Facundo Sabana. Sabana que arranca. A ver, Facundo lo botó. Bueno, se abre el marcador. Hay anotaciones en el partido. Alex. Así es con el segundo gol para Ariel Lassiter en esta temporada. Un gol que hace que Liga Deportiva La Juelense llegue a 26 puntos. Y quede con muchísima vida para lo que resta del torneo. Obviamente dependiendo de sí misma a la Juelense. Llegando a 26 unidades y colocándose de momento en el sexto lugar. Liga Deportiva La Juelense. Y un equipo al que todavía le restan cuatro compromisos. Como repasábamos anteriormente. Es el gol 17 de a la Juelense al equipo de Grecia. Y variante Fabián Zumbas. Correcto. Alexander Diego Estrada ya ingresa al terreno de juego. Ingresa Diego Estrada. Abandonó Sánchez con el equipo de Grecia. El Tata Sánchez abandona el terreno de juego. Ahí viene ahora Diego Estrada. Entraga al frente corto en el camino. La Liga Deportiva La Juelense. La salida que ofrece ahora que del Gutiérrez al medio. Fuerte. Fuertísimo, ¿no? Queda resentido Espinosa. Y le van a mostrar tarjeta amarilla. Creo que sí, pero venía Espinosa. A toda velocidad. Como un tren. Ahí se lleva en el camino a Fajardo. Aquí están las posiciones, Alex. Sí, Óscar. 35 puntos. Pérez Celedón. San Carlos, 33. Parecen enrumbados. Zaprisa, 31. Cartaginés, 28. Grecia se está quedando con 27. Y a la Juelense. Ya está llegando al sexto lugar con 26. Pero recordemos que a la Juelense le quedan cuatro partidos. Tiene un máximo de puntos por alcanzar de hasta 38. Pudiese ser la puntuación que alcanza la Juelense si ganase todos los partidos. Ataca Grecia. Pero no llega muy largo el equipo griego. Recomeración de Zabala. Zabala que va con velocidad. Viene Facundo. Se tira sobre izquierda. Sigue Zabala. No está. Falta. Falta sobre Facundo. Zabala. Tiro libre. El EPR 3 en la Liga Deportiva. Te voy a decir. Con Zabala creo que la Liga va a tener que quedarse con este lateral izquierdo. Es un muchacho que ha mejorado mucho en la marca. Es muy joven todavía. Tiene que acumular partidos, minutos. Pero cuando agrega el ataque verdaderamente es un delantero más. Un jugador con buena dinámica. Y más los partidos que se efectúen acá en el estadio Alejandro Morena Soto. Donde la gente, donde el equipo. Ya se ganó el cariño la gente. De demanda ir hacia adelante. Y creo que Zabala lo ha hecho bien. Tiene buena zurda. Una zurda dedicada a la hora de tirar un buen centro. Y las sociedades que pueda tener con los jugadores sobre esa banda. Acá lo vemos. A ver. Se viene Barlow. Barlow que va al ataque. Barlow llega al área. Sigue su caída. Tiene la pelota. No puede. No puede. Barlow lo tapa. Lo tapa. En el camino de Jamiro Ordain. En vía afuera. Ahí. Tiro de esquina. Que le pertenece a la Liga Deportiva. Qué interesante ver esto, ¿verdad? Un jugador que se para bien. Jamiro Ordain no se entrega. No se entrega. Le hace movimientos hacia adentro. Hacia afuera. Le pasa la pierna derecha sobre el balón. Y lo lleva hasta la línea de fondo. Si destacábamos a Kenner Gutiérrez frente a lo que había hecho con Bonilla. Ahora hay que destacarle también a Jamiro Ordain. Cómo lo aguanta. Cómo le muestra toda su experiencia a Barlow Seguera ahí. Llevándolo hacia un costado. Bueno, aquí aguanta la presión Barlow Seguera. Tenga con todo. El jugador griego, José Mora, revienta en el cuerpo de su compañero. ¿No te parece que me falta mucho, Oscar? ¿Falta mucho? ¿Qué pensás? ¿Para ir a esconder la bola? ¿Muy temprano? ¿Faltan muchos minutos? Sí, sí, sí. Para mí falta mucho. Bueno, tenemos casi 42 minutos para cobrar Facundo Zabal. Corta en el camino. Villegas rechaza el municipal que siempre le queda Alain Guevara. Guevara con el control, levanta el servicio. De atrás, con todo por eso, Villegas. De nuevo Alain Guevara. Mete largo para Espinosa. Llega en el fondo, rechazando Jamiro Ordain. El balón que está por fuera será saque de costado. Pero además de que tiene vida en el campeonato, parece que también tiene alma, ¿no? En algún momento parecía perdida esa alma. Y ha recuperado también una buena dinámica. El juego se va transformando en la segunda parte, pero la liga hace un muy buen primer tiempo. Y en términos generales, recoge un buen criterio. Que va a dar ya Alassiter que llega. Baja la pelota. Alassiter en el frente de la marca. Tintapa. A para el fondo, Fajardo. Que se le ha impartido también Fajardo. En el zona defensiva para los griegos, Álvaro Sánchez. Con este control, Álvaro tiene que ir atrás buscando a Kevin Fajardo. Fajardo ahora con José Mora. Mora que no puede. Hay una falta que marca el referee. Sobre Diego Estrada será tiro libre. Él le pertenece al Múnich y Pagresi. Falta cometida sobre Estrada. Este también fue falta, ¿no? De Barlon sobre José Mora. Después hay una siguiente falta también cometida. Sobre Diego Estrada. Dejaron la pelota para Diego. Tiene la marca de Espinosa. Sigue Diego Estrada. Levanta el servicio. Le hace por punto izquierda. La posibilidad para Álvaro Sánchez. Mente al centro del camino. Termina rechazando a la Miranda. La salida. Es de la Liga Deportiva. La Juárez. Con Marlon se que ir. Va Marlon. No puede pasar en el medio campo corto. Ya mira Ordain. Es que la pelota. Ahora para que vaya al frente. Ayroquimérez. Falta. Falta. Sobre el jugador griego. Será tiro libre. Y el partido se pone intenso en estos últimos minutos, ¿no? Ataca Liga Deportiva La Juárez. No es claro en la salida. Recupera el equipo griego. Y esta falta que la pelota parada en los pies de Diego Estrada siempre es un peligro, ¿no? Sí, sí. Recupera a su mejor goleador. Y es un hombre que tiene mucha asistencia. Y además es peligroso en las jugadas a balón parado. Todo el equipo griego adelante. Se sigue buscando el empate. El municipio de Grecia. Diego Estrada. Métro del centro. Rechaza. Rechaza en el fondo de la Liga Deportiva La Juárez. Se viene rápidamente. No puede llegar la cinta. Ahora, la tercera saque de costado que tiene el equipo griego. Qué buena resistencia la que hace el equipo griego. Bueno, también se está jugando todo, ¿verdad? Tienen clarísimo cuál es el papel, el resultado, cuánto les afecta para la clasificación, que ha sido pues un equipo que se ha mantenido ahí arriba peleando durante muchos trechos de campeonato. Hay un desvío de Fajardo. Y atrás, el balón que controla ya el guardameta Mauricio Vargas. Tenemos 44 minutos y medio. Gana Liga Deportiva La Juárez 1 por 0. La salida es para el guardameta Vargas. En el fondo, replegándose el equipo del municipio de Grecia. Por el esproto del piso Vargas. Rechaza el balonazo de Mauricio. De atrás, hace lo propio Giancarra Aguero. Recupera a la Guevara. Guevara que va al frente, lo botaron. Parecía falta. Es lo que marca el árbitro. Y se va. Se va Mora. Se va del partido José Mora. Expulsado. Está como amarilla, minuto 90. Y se va Mora porque en la parte táctica, en la parte del corte, topó con volantes muy rápidos. Volantes decisivos que son muy verticales cada vez que atacan. Primero fue contra Alex López o Barlon Sequeira. Y esta que se iba solo a Ale Guevara. Y no le queda otra que cortaba. El problema es esto, en la repetición. Está detrás del jugador. Entonces tiene que recurrir a la falta. Tiene que recurrir a otro argumento que no es lo mismo cuando estás esperando al jugador de frente, cuando estás bien parado. Alen Guevara ya tenía a su derecha a Espinosa y a su izquierda el pase para Barlon Sequeira que lo ponía prácticamente un mano a mano con Adonis Pineda. Bueno, el nuevo delantero del equipo de Grecia, ¿quién es? Fajardo. Fajardo. La salida es para la liga, no, para el municipio de Grecia, no, con el cobro aquí de Pineda, cuando envían otro balón al terreno del juego, rechaza Pineda. En el fondo está devolviendo Kenner Gutiérrez. No puede Ariel Asitner. Rechazando el municipio de Grecia, balón en ataque. Un hombre que arranca, no llega. Y hace lo propio de la zona defensiva del escuero junto, liguista. La buscaba Espinosa, rechaza Giancarlo Agüero, envía fuera. Ahí lateral que tiene la liga deportiva. Y el joven Espinosa entró a hacer algo interesante para la ofensiva de liga deportiva de las cualeses, que es no dejar jugar claro a los dos centrales cuando estaba Agüero y Fajardo en la defensiva del equipo griego. Se ganó la tarjeta amarilla, pero esa es la actitud que hay que resaltar en el juego, falta. Falta de Giancarlo Agüero sobre Espinosa. Tiro libre que tiene el equipo Manu. Entró con la impetud del joven, tratando de quitarle los espacios. Dejarle la brota con Ariel Asitner, que va a ganar aquí algunos segundos. Ariel con una marca encima. También llega presionando con todo Álvaro Sánchez. Queda para Alex López. La cerujo aquí, Alex. No puede, no puede Asitner. Termina sacando Álvaro Sánchez. La estrella en el cuerpo de Ariel Asitner y ahí saque de manos. Que ya se cobra para Giancarlo Agüero. Agüero entregando por el centro con Yamir Ordain. Ordain extiende sobre el costado. La salida es de Bayro Jiménez. Jiménez dejándola con Yamir. Yamir con el control. Juega para Giancarlo Agüero. Agüero mete un estrazo largo. No puede. No puede. En zona ofensiva Harry Rojas. El balón queda rebotado. En el poder de la Liga Deportiva. La juega ese con Barlone. Barlone con la mano de Islar. No será. Tiro libre que le pertenece a Grecia. Creo que le estaba preguntando a Línea. Me pareció. Bueno, cuando el árbitro indica el final. Termina las acciones en el estadio Alejandro Monera Soto. Con la victoria. En la Liga Deportiva. La jureza 1 por 0. Sobre el Municipal de Grecia. La única anotación del juego de Ariel Asitner. Y logra la Liga ganar. Y sigue con vida en el Campeonato Nacional. Importante victoria.